El silencio Hizo del silencio una de sus armas más características Sus reflexiones eran únicas Sus recitales de poemas eran brillantes Sus reflexiones no dejaban indiferente a nadie Con sus preguntas podía pillar desprevenido a cualquiera Ya que nadie se las podía esperar Era tan profesional que ningún entrevistado Por muy avispado que fuera Podría imaginar por donde se iba a ir Antonio Gala José María García Rocio Jurado Andrés Caramaro Joaquín Sánchez Lola Flores Raffi Escobedo Federico Jiménez Dos Santos Samuel Eto'o María Teresa Campos Santiago Segura José Ortega Cano Joan Manuel Serrat Maya Vargas Llosa Ángel Nieto Victoria Abril Felipe González Chiquito de la Calzada Diego Armando Maradona Diego Armando Maradona Jesús Gil Mario Conde Joaquín Sabina Y miles y miles de personajes más Cadena Ser Radio Nacional La 1 Canal Sur Telemadrid Tele 12 Canal 13 Telemundo Canales de Televisión El Perro Verde Que Sabe Nadie Trece Noches El Vagamundo La Boca del Lobo El Gato Pardo Ratones Colorados El Loco de la Colina Son programas Pero se nos ha ido El otro loco Si nosotros somos el loco del pueblo El era el loco de la colina Se nos ha ido un maestro del periodismo Un profesional que inventó una forma de hacer entrevistas inigualable Dicen unos estudios Que por primera vez la nueva generación de la humanidad Es menos inteligente que la que le precede ¿Qué periodistas hay hoy con tanto talento Como para destacar tanto como los profesionales de la Quinta de Quintero? Igual es muy pronto para saberlo Porque esas futuras promesas son jóvenes todavía Pero quien sabe Sea como sea Y por mucho talento que tengan Y que tengamos que descubrir Seguro que no habrá nadie con tanta personalidad Que brille por luz propia Y que logre inventar formas tan particulares de programas de radio o televisión O ya incluso internet Tantas formas particulares Notamos que existen Como la que tuvo Jesús Quintero Afallecido del loco de la colina Maestro del periodismo Hoy En este programa Que es el otro loco El loco del pueblo Le vamos a rendir Un especial homenaje Comenzamos Hola a todos Y bienvenidos al programa del loco del pueblo De esta semana Hoy es 8 de octubre de 2022 Y es un programa que empezamos huérfanos Empezamos Faltándonos La otra mitad Si nosotros éramos Y somos el loco del pueblo Llevamos 8 años Y medio siendo el loco del pueblo Se nos ha ido ahora el otro loco El loco de la colina Y la verdad es que He dejado una forma de hacer periodismo Que es inigualable Es algo que hasta ahora No se ha repetido Y como decimos Puede seguro Que por qué no Habrá mucho talento Por ahí fuera Pero dudamos mucho Que pueda volver A ver alguien Que tenga tanta personalidad Una forma de Tan elegante De hacer las cosas Como lo hacía Jesús Quintero Desde luego Que descanse en paz Y vamos a Recordarle En el programa de hoy En la sección de cultura Cuando hablemos Y de cultura Y de medios de comunicación Cuando hablemos de él Pero lo cierto Es que no ha sido El único presentador De televisión Periodista Que nos ha dejado En esta semana También tenemos que hablar De Ángel Casas Que también nos ha dejado Esta semana Por desgracia Grandes rostros De la televisión Que marcaron una época Marcaron durante una época Su forma de De presentar Su forma de las entrevistas Y Cómo pasa el tiempo Ya nos han dejado Por desgracia Pues nada Lo que es cierto Es que nosotros Somos ahora Lógicamente El otro logo Que queda Pues somos nosotros Ni mucho menos Tenemos Tanto arte Ni nada No tenemos nada que ver Realmente Con el loco de la colina Era un destacado Un maestro Nosotros somos Alumnos En cierto modo No tenemos nada que ver Lógicamente Pero bueno Otro loco Por así decirlo Que estamos aquí Recordemos que estamos En twitter Arroba canal manolo Y también estamos En el servidor de discord Para que nos podáis Enviar vuestras noticias Aquello de lo que queréis Que también comentemos En el programa Y que igual Pues nos hemos contado Porque no nos hemos dado cuenta De esa noticia O no la conocíamos Que también puede pasar Decir también Que ya lo veréis Más adelante Para este programa Hemos estado Haciendo lo que es El making of del programa Que de hecho Gaucho Flop RZ Nos lo había dicho Hace varias semanas Cuando él fue entrevistado Aquí El programa De loco del pueblo Y haciendo caso A su recomendación Que de hecho A mi me parece Que es interesante Pues hemos estado grabando El como se hace Este programa Así que ya Cuando se edita Y se suba Ya lo veréis Ya lo veréis Bueno lo cierto Es que vamos a empezar Ya hablando De esta semana Antes que nada Voy a pedir disculpas Si en más de un momento En el programa Tengo que sonarme los mocos Sé que no es lo más higiénico Ni es lo más respetable Para los espectadores Y los oyentes Pero es verdad Que queréis que os diga El invierno Ha venido Más bien el otoño Ha venido con resfriado Y de momento Y de momento Nos tiene Nos tiene así Entonces Perdonad Entonces Perdonad Pero Es cierto que Este programa Va a tener que ser así También podría haber dicho Oye pues no hago programa Porque estoy regular Pero bueno Yo quería hacerlo Porque considero Que además Puedo hacerlo Y había que darle Un homenaje También a Jesús Quintero En esta semana Que se ha ido Tenía que haber también El programa De algo del pueblo Como no podía ser de otra forma Entonces Comenzamos ya hablando De que el gobierno Va a prorrogar Los abonos gratuitos De Renfe Y de cercanías Y media distancia Durante todo 2023 Hay que recordar Que en un principio Esta medida Solamente se había aplicado Hasta el 31 de diciembre Pero Muy acertadamente En mi opinión El gobierno Ha decidido Aumentar un año más Estos abonos Gratuitos De Renfe La medida De la que se benefician Ahora más de Millón y media De personas Se plasmará Así en los próximos Presupuestos Con un aumento De 700 millones En la partida Para el ministerio De transportes Este montante Irá destinado a Renfe Para poder Sufargar Esa prórroga De la gratuidad Ferroviaria Este año El gobierno Ha previsto 200 millones Para este fin Recordemos Son abonos gratis Para cercanías Rodalíes Y media distancia Con un 50% De descuento Para los trenes Avant Los de media distancia Por líneas De alta velocidad En principio Iban a tener Una vigencia De 4 meses Solo hasta diciembre Igualmente La ministra De transportes Movilidad Y agenda urbana Raquel Sánchez Ha destacado el lunes Que desde que Entraron en migo Los abonos Gratuitos En septiembre Los viajes Se han disparado Un 40% En el caso De los de media distancia Y un 25% En cercanías Lo cual Bueno Es una buena noticia Ya de hecho Se han pedido 1,5 millones De bonos Gratuitos Y se espera Alcanzar Los 2 millones En lo que queda De año Según datos Del ministerio Bueno Pues es importante Conocer Y tener en cuenta Eso Para quienes Vayan a viajar En cercanías Que Por suerte A partir de diciembre Se va a poder Seguir utilizando Y bueno Hablando de trenes Tenemos que hablar También En este caso Es todo lo contrario Es algo desgraciado Que pasó Hace 9 años En Angrois Y es que Un tren Que iba con destino No sé Si volvemos Antigua de Compostela Se descarriló Y volcó Y murieron 80 personas En ese accidente En tren Ahora se está Celebrando el juicio Por aquel accidente Si fue Una negligencia Por parte del conductor O que fue Lo que pudo pasar Para que ese tren Volcara Y hubiera tantos heridos 80 muertos Y 144 heridos Lo cierto es que Actualmente Ya se está dirimiendo En el juzgado El juicio arrancó Este miércoles Con una sesión Muy técnica Que ha supuesto Un duro revés Para las pretensiones De Adif El administrador De infraestructuras Ferroviarias En el banquillo Se sienta El maquinista Del tren Francisco José Garzón Amo Y un ex alto cargo De Adif Andrés Cortavitarte Cuya defensa Pretendía Que la causa No se siga Por una de las Principales acusaciones Que pesan sobre él Pero la juez Lo ha frenado El abogado Del que era Director de seguridad En la circulación De Adif En el momento Del accidente Aprovechó La fase De cuestiones Previas Para pedir Que se dejase Fuera de juicio La ausencia Del sistema De seguridad RTMS En el tren Del momento Del accidente Así como La falta De señalización En los límites De seguridad En la vía Justificó Su decisión En que La audiencia Provincial De La Coruña Durante la fase De la instrucción De la causa Descartó Que estas cuestiones Tuviesen relevancia penal Bueno Lo cierto es que Una de las cuestiones Que ha dicho El maquinista Que le pasó Es que recibió Una llamada Mientras que estaba Conduciendo Lo cual pudo producir Un despiste Y que aumentara La velocidad Y que por ese hecho Pues el tren Descarregada Hay que entender Que el tren Va por un raíl Y que si vas A una velocidad Mayor De la recomendada Pues el tren Se puede salir Del raíl Al igual que Si tú vas Por la autovía El coche Se puede salir De la autovía Por distraerte Y aumentar La velocidad Adif Aportó En septiembre Una nueva prueba Un vídeo Reconstruyendo Los 100 segundos Previos al accidente Se trata De un montaje En el que Se superpone En imágenes De un viaje Previo De un tren Por el trayecto Que hizo el albia Siniestrado Y una llamada Telefónica Entre el maquinista Y el interventor Del tren Que se produjo Justo antes Del siniestro Pretende Recrear La forma En la que El conductor Se distrajo No redujo La velocidad Y el tren Acabó Descarreglando Los abogados De buena parte De las víctimas Y del maquinista Pidieron impugnar Ese montaje Porque entienden Que se trata De una pieza Audiovisual Con un claro Ánimo De exculpar A corta Habitarte E inculpar Al maquinista Porque se dudan De su veracidad El letrado De la plataforma De los afectados Manuel Alonso Ferrezuelo Lo considera Una barbaridad jurídica Que no cumple Los requisitos Exigidos por la ley Mientras que El letrado Del conductor Manuel Prieto Cuestionó Que se trata De un vídeo Previo al accidente De 2012 Hecho con otro Modelo de tren Diferente Un S120 Que ha sido manipulado Recordemos Igualmente Que está habiendo Protestas De las víctimas Un grupo De víctimas De accidentes Se trasladó Este miércoles Hasta la ciudad De la cultura De Galicia Donde se celebra El juicio Para realizar Una protesta Muy impactante Trasladaron Un cartel De grandes dimensiones Con el documental Frankenstein 04155 Que aborda El accidente Desde múltiples Perspectivas Y el mensaje Censurado En alusión A que han pedido Sin éxito Que se proyecten En el juicio Y que se emita En televisión española A su lado Dos afectados Portaron dos televisores De 32 pulgadas Con imágenes De la cinta Recuerdan Que una justicia Lenta No es justicia Y desgraciadamente Algunas de las víctimas Y familiares Han fallecido A lo largo De estos años Para ellos Argumentan Pues Nunca habrá justicia Y lamentablemente Ya nadie Ya nada Se puede hacer Bueno pues Si desde luego Que esperamos Que haya una Condena Para el culpable Real Porque es que La situación No está En absoluto Clara Además Que tenemos Que decir Que Garzón Se entiende Que es El maquinista Rompió a llorar Varias veces Y pidió Perdón A las víctimas Se centró En exponer Una seguridad Deficiente De la vía Y la llamada Telefónica Del interventor Le desubicó Perdí la conciencia Situacional Dice que no había Ninguna señal Hasta la curva Nada de nada No pude Evitar el accidente Eso es lo que Comenta Y bueno Vamos a ver Esa es su Vamos Su testimonio Digo Antes de irnos Vamos a Antes de irnos Quiero decir Vamos a pasar A otro tema Muy diferente Que también importa En este caso Solo a los catalanes Pero yo creo Que a todos los españoles También nos importa Porque es Es lo que le sucede A una parte De nuestro país Hablamos de La situación Del gobierno De la generalidad De Cataluña Y disculpa Que tengo que volver A sonarme Bueno Y el caso Es que Juntos por Cataluña Uno de los dos partidos Que forma el gobierno De la generalidad De Cataluña Está preguntando Estos días A sus bases Si quiere Que Juntos por Cataluña Siga formando parte Del gobierno De Cataluña O si no Es una consulta En la cual Los posconvergentes Debilitados Ante la firmeza De Pere Aragones Renuncian a pedirle La restitución De Jordi Puignero Como vicepresidente De la generalidad Recordemos que Si lo habían pedido Pues ahora Ya me ha dejado De pedírselo Resulta que Agotadas las opciones De que Pere Aragones Ceda ante sus demandas Juntos por Cataluña Deja definitivamente En manos de sus bases La decisión De seguir compartiendo El gobierno Con Esquerra Republicana O romper la coalición Un total De 6.465 Afiliados Aquellos que tienen Más de 6 meses De antigüedad Se pronunciarán Entre el próximo Jueves y Viernes En una consulta Con una pregunta simple Que podría marcar El rumbo De la política catalana En los próximos años ¿Quieres que Juntos Siga formando parte Del gobierno de Cataluña? El secretario general De Juntos por Cataluña Jordi Turul Ha lamentado Que el presidente De la generalidad No haya aceptado Las renuncias De su partido En la negociación Que mantuvieron El fin de semana Para intentar reducir La crisis abierta La semana pasada Y lograr un acuerdo No hemos recibido Ninguna contrapropuesta Mientras que nosotros Hemos bajado Dos o tres escalones Ha apuntado El líder Postconvergente Recordemos igualmente Que Jordi Puignero Fue cesado A raíz de la cuestión De confianza Que tenían pensado Plantearle Desde Juntos por Cataluña Al propio presidente Al propio presidente De la generalidad De Cataluña A Pera Aragonés Bueno Por desavenienzas Por cosas De los que no son De acuerdo Dicen que Considera El ex número dos De la generalidad Puignero Que es muy difícil Que su formación Acepte quedarse En el gabinete Entre otros motivos Porque cree Que sus socios No quieren a Juntos En el gobierno Y hay tres condiciones En tres puntos De la hoja De reclamaciones De Juntos por Cataluña Que transmitió A Pera Aragonés El viernes Y sobre los que Este domingo Negociaron Este domingo pasado Negociaron Ambos partidos Incluyendo un cara a cara Entre el presidente Y Turul Tampoco se ha llegado A un intento A un acuerdo En la fila republicana Veían tres opciones Con un claro Intento de atarles En corto Un órgano De dirección estratégica Del proceso independentista Que el consejo De la república De Puigdemont Llevaría a la batuta Unidad de acción De ambas fuerzas políticas En Madrid Empezando por la negociación De los próximos presupuestos Generales del estado Y un nuevo formato De mesa del diálogo Con el gobierno De España En la que juntos Tuvieran la libertad Plena Para nombrar a sus miembros Aragonés ya dejó claro Hace un año Que únicamente Deben ser integrantes Del gobierno Y en la que La autodeterminación Y la amnistía Fueran los ejes De la negociación Con Pedro Sánchez Así que Bueno No está nada claro Todavía que va a pasar De momento Los despachos Esquerra Republicana Ya se está trabajando Para una hipótesis De un posible Gobierno monocolor En caso de que Juntos por Cataluña Salca de su gobierno Su secretaria general Aljunta Marta Viralta Ha asegurado Este mediodía Que su partido Está preparado Para gobernar En solitario Si juntos Se baja del barco Esta misma semana Es irresponsable Que permitan Centrifugar el gobierno Y el país Por sus problemas internos Ha reprochado También la portavoz Republicana Que cree evidente Que hay un sector Notable de la formulación Postconvergente Que trabaja Desde hace tiempo Con la meta De desestabilizar El ejecutivo Presidido por la Esquerra Republicana Y bueno Tampoco debemos Olvidarnos Del Consejo General Del Poder Judicial Porque después De la visita Del comisario europeo No ha habido Muchos avances De hecho Carlos Resme Se sigue amenazando Con una posible renuncia En siete días Pero bueno De momento No No ha habido Movimientos Pero podría haberlos ¿Por qué? Porque resulta Que los Digamos Los miembros Más progresistas Del Consejo General Del Poder Judicial Están intentando Convencer A uno De los miembros Conservadores Para Que de esta forma Se rompa El empate Y haya una mayoría A favor De renovar El Consejo General Del Poder Judicial Es que ahora mismo Están a un empate 50% sí 50% no De renovarlo Y hace falta Solamente una persona Para que cambie de opinión Y pase de un no A un sí Es decir Que pase a decir Que es favorable A la renovación Pasaría siempre En todo caso Por que cambie de opinión Un conservador Algo que de momento No se ha producido Pero que Podría haber Conversaciones internas Para que haya Algún desertor Algún transfuga Conservador Que quisiera ahora Decir que sí Que quiere renovar El Consejo Y vamos con un estudio Que ya se ha publicado Ya lejos de lo que es La política Y es que La OCDE Disculpadme que voy a buscar Las siglas de lo que significa Porque aquí debemos de conocer Las cosas tan y como son La Organización para la Cooperación Y el Desarrollo Económicos Ha advertido De que el 28% De los jóvenes españoles No tiene terminado Ni el bachillerato Ni la formación profesional El porcentaje más alto De la Unión Europea Es un porcentaje preocupante Porque viene a decir Que en España Hay muchas personas Que no tienen Ni siquiera Un mínimo de estudios terminado Un mínimo A ver Un mínimo Sería la secundaria Un mínimo obligatorio Pero al menos Un mínimo De nivel Que es decir Que no se queden Solo en la ESO Que tengan más estudios Además de la ESO Uno de cada cinco Ni estudia Ni trabaja Frente al 13% De los ninis De la media europea Aquí hablamos De uno de cada cinco Hablamos de Uff Es una variable Complicada No sabría Cómo trasladarla A un porcentaje Pero sí que es verdad Que frente A Es decir No, perdón Un 20% ¿No? Serían Dos de cada Diez Pues un 20% Ni estudia Ni trabaja Un 13% Frente al 13% Eso en España Frente al 13% En Europa Que ni estudia Ni trabaja Hay 7% Más 7 puntos Más Mejor dicho 7 puntos Más en Europa Que en España Bueno Tenemos aquí Un gráfico De los jóvenes De 25 A 34 años Sin terminar El bachillerato Equivalente Dándose un porcentaje De la cual Únicamente Las que tienen Un mayor porcentaje De personas Que si han Terminado Bachillerato O un equivalente Son solamente Las Vasconcaras Y Navarra Y el peor dato Está en Ceuta Que donde hay un mayor En Ceuta no En Melilla Perdón En Melilla Es donde hay un mayor porcentaje De personas Que no han terminado Ni el bachillerato Hay que decir Que solo está en peor Turquía Con un 36% De personas Que no lo han terminado Recordemos que España Es el 28% Turquía Que no han terminado Ni bachillerato Ni información profesional Pues solo están peor Turquía Con un 36% México Con un 44% Costa Rica Con un 45% Pero es que se encuentran En mejor situación Que España Países como Colombia Con un 25% Vamos muy mal Somos los peores De la lista Si nos comparamos Con el resto De estados europeos Cuya media Es el 12% Los indicadores De nuestros vecinos De la Unión Europea Son Desde Italia Un 23% Hasta Eslovenia 4% Pasando por Hungría Con un 13% O Grecia Un 8% El macroinforme Educativo anual De la OCDE Que este lunes Se presentó En varios continentes También nos avisa De las grandes diferencias Con el logro educativo Entre las diferentes Comunidades autónomas La proporción De jóvenes Poco cualificados Es altísima En Extremadura Un 37% Murcia Un 36% Castilla-La Mancha Un 34% Andalucía Un 34% Sobre todo Ceuta Con un 38% Y Merida La peor Con un 41% Otras regiones Que están en sintonía Más con la Unión Europea Son Navarra Con un 14% Y País Vasco Con un 15% Al igual ocurre Con otros De resto de países Aunque aquí De forma más clara Los chicos Son un 33% Están peor Que las chicas Son 22% Hay 11 puntos Porcentuales De diferencia Entre el recorrido Educativo De ambos sexos Una brecha Que también aparece En las estadísticas De repetición De curso Y de abandono Temprano Lo cual es preocupante Son datos Que no nos dejan En muy buen lugar Y bueno Hay que tenerlo En cuenta Por otro lado Tenemos una noticia Que nos ha llegado Hoy Y es que La sala penal De la audiencia Nacional Ha confirmado El archivo Del caso Villarejo Para el presidente Iberdrola Desestima Un recurso Del empresario Florentino Pérez Y ratifica El criterio Del instructor Sobre la prescripción De los presuntos Delitos Investigados Bueno Pues sí Dice que ha confirmado El archivo Del caso Tanden Villarejo Para el presidente Iberdrola José Ignacio Sánchez Ratificando Que debe quedar Fuera De la causa penal Por lo menos Es una noticia De última hora Que nos ha llegado Ahora mismo Y bueno Ya tenemos que esperar Que sigan Aumentando Por cierto De los negocios Del frente Porque recordemos Lleva tan solo De José Antonio Porque incluso ya no Al dictador Dijeron De Radio Nacional Desde Sevilla Cuando era la guerra Eso es incontestable Porque eso lo he estudiado yo Bueno Sí Efectivamente A través de charlas A través de Unión Radio Sevilla Actual Bueno Entonces no era Radio Nacional Entonces Unión Radio Es actualmente la cadena SER Bueno De aquí lo tenemos Cada vez fue más postergado Por Franco Es decir Que igual no era tan favorable En realidad Como digo Pero bueno Pues nada El caso es que bueno Al igual que como ya ocurrió Con Franco Que le han exhumado Pues ahora le quieren Exhumar también a ellos Lo que yo me pregunto Esto ya amo de Irónicamente y de risa Se ve que bueno Cuando fue casualidad Que fue cuando A Franco Lo exhumaron Vino la pandemia Vino los terremotos de Granada Vino La guerra de Ucrania Hay gente que dice Vamos a ver No tenéis suficientes Con haber quitado a Franco No os habéis enterado Que ahora queréis Que se acabe el mundo Directamente Si sumando a Franco Ha pasado esta desgracia Como ya exhumemos Aquí podrían hoy A José Antonio Primo de Rivera Esto va a ser Acabose Bueno Hay opiniones de la gente Es lo que intentan ver Con humor Bueno Lo cierto es eso A ver Exobjetivo Cuando a Franco Le sumaron Pocos meses después Vino la pandemia Dos años después Vino la guerra De Ucrania La escasez de microchips Los terremotos de Granada En 2021 Bueno Igual puede ser casualidad O igual es que el destino Nos envía un Un mensaje Diciendo No exhuméis a los franquistas Que si no Os tendríamos un castigo divino Bueno Tendrá relación Porque es verdad Que Franco Y demás Tenía mucha relación Con la iglesia Y Al menos al principio Y se tenía muy en cuenta A Dios Y a Jesús Y al catolicismo Bueno Y dejando a lado Este Es el modo más humorístico Digamos Tenemos que hablar ahora De que Málaga Exige a la promotora Dacia Capital Que retire las demandas De desahucio En el Perchel El concejal de vivienda Critica que la empresa Se niegue a la negociación Individual con los vecinos Y que haya incumplido Su promesa De que no habría lanzamientos Recordemos que En Málaga Hay un conjunto De edificios Antiguos En el Perchel Que Dacia Capital Esta promotora Los quería destruir Para crear Para levantar Nuevos edificios Y en este caso Pues tenían De esta forma Que desahuciar A los vecinos De allí Lo cierto es que La promotora Dacia Capital La nueva propietaria Prometió calma Cuidado y flexibilidad Así como un análisis Caso por caso De la situación De los arrendatarios Lo cierto es que Ya han enviado Una primera demanda De desahucio En concreto Al presidente De la plataforma Del Perchel No se vende Enrique Gutiérrez Con este anuncio De lanzamiento El Pleno del Ayuntamiento De Málaga Ha aprobado Este miércoles Por unanimidad Instar a Dacia Capital Que retire todas Las demandas De desahucio En curso Que afecten A viviendas Ubicadas En los callejones Del Perchel Además Se solicita Una solución Negociada Con los representantes Vecinales Que garantice Una solución Habitacional Digna Los grupos Los grupos Han llegado A este acuerdo A raíz De una moción Presentada Por Unidas Podemos Y que ha supuesto Prácticamente El lleno total De la bancada Del público Con los vecinos Del Perchel El texto Ha recabado El apoyo Del Partido Popular Ciudadanos PSOE Unidas Podemos Y el concejal No ha escrito Juan Casares Es decir Pleno absoluto En el pleno Dacia Capital No está cumpliendo Con lo que dijo En esta ciudad Dijo sin plazos Y sin negociación Uno a uno Ha firmado Concejal de vivienda Francisco Pomares Vamos a pedir Que se retiene Esa demanda Y se sienten En todos Y cada uno De los vecinos Y si llegado El caso No llegan A acuerdos Pueden seguir Con las medidas Judiciales Pero iniciaron Las medidas Sin acabar Las negociaciones Creo que Es una buena Estrategia De hacia Capital Si quieres Seguir Invitiendo En Málaga Bueno Pues si Eso Esta es la actualidad Y bueno Voy a tener que Volver a Suenarme Disculpas Bueno Lo cierto Es que Esta situación Sigue todavía vigente Estamos Los que Paséis por el Perchel Podéis ver Perfectamente Como sigue habiendo Carteles colgados En las ventanas Del edificio En los cuales Se ve claramente Que pone El Perchel No se vende Y bueno Con Con toda la razón Pero claro Al final Son contatos También de renta antigua Que se cambió Bueno Bueno Pero lo de renta antigua Era lo que no se cambiaba Era lo contrario Era lo de renta nueva Bueno Que Claro Gente que ha vivido Toda su vida ahí También es una verdadera lástima Que ahora tengan que irse Porque una constructora Pues nada Quiere construir edificios nuevos Además ¿Dónde se van ahora? Pueden tener dinero ¿Para comprarse una nueva vivienda? Porque además Lo que dicen Es que tienen un contrato El contrato El contrato se desacaba Y no se lo renueva Es decir Que hay entre todo No sé Si supongo que es algo legal Porque si es un contrato El contrato se acaba No hay una obligación necesaria De 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 volverlo Devolverlo a renovar Quiero decir En este caso Bueno Pues se ve que Se ve que Se ve que Que no se renueva De forma legal Parece Y que de esta forma Los vecinos No van a tener Ni siquiera Una compensación No van a tener No que sé No le van a dar dinero Para que se compre Una casa nueva Para que tengan un lugar En el que vivir nuevo Bueno Bueno Luego En el marco internacional Que tenemos que hablar ya Tenemos que hablar De que Rusia Está dispuesta A suministrar gas A Europa A través de la línea No dañada Del Nord Stream 2 Recordemos Que la semana pasada Contábamos Que Rusia Bueno Se habían detectado Daños En los gasoductos Nord Stream 1 Y Nord Stream 2 Gasoductos Que llevan Desde Rusia A través Del mar del norte Llevan hasta Lo que es Alemania Suecia Polonia Gas Llevan gas Hasta esas zonas De Europa Y que se habían Recordemos que Rusia Había cortado el suministro De gas Por el Nord Stream 1 Y también Es que se habían detectado Fugas Es decir Se habían detectado Agujeros Orificios En esos En esos gasoductos Que aún no se sabe Ni siquiera Como se han producido Se han sido Intencionados Se ha sido un accidente Son cosas que no se saben Entonces bueno Lo cierto es que Rusia Ha dicho que aún así Está dispuesta A suministrar gas a Europa A través de ese Gasoducto Nord Stream 2 Los conductos Del gasoducto ruso Registan fugas Desde la semana pasada Un hecho Que gran parte De la comunidad internacional De común Sabotaje Directamente Entonces Bueno Aún así El viceprimer ministro De Rusia Alexander Novak Ha asegurado Que Moscú Está en condiciones De suministrar gas A Europa A través Del gasoducto Nord Stream 2 En cuanto a las potencias Europeas Den su visto bueno A nivel legal Novak Ha retirado La predisposición De Rusia A abastecer De gas Pues en la infraestructura Está lista En la alusión A los gasoductos Números 1 y 2 Nord Stream 1 y 2 Los cuales registran fugas Desde la semana pasada En lo que gran parte De la comunidad internacional Ve como un sabotaje Desafortunadamente El debido sabotaje Una línea está dañada Nord Stream 1 Se requiere un examen Para decidir sobre su destino En cuanto a la segunda línea Nord Stream 2 Está lista Construida Y si los colegas europeos Daman las decisiones Legales necesarias Con respecto a su certificación Y eliminación De las restricciones Según ha dicho Recoge TASS Respecto a los fugas Novak Ha insistido En la voluntad de Rusia De participar En las investigaciones Sobre las causas Si bien Ha denunciado Que aún no ha recibido Por parte de Dinamarca Una respuesta En este sentido Por otra parte Novak condenó La implementación De un nuevo tope Al precio del petróleo ruso Todo esto dentro Del nuevo paquete De medidas De sanción Que ha impuesto La Unión Europea Rusia Novak condenó La implementación De un tope Al precio del petróleo ruso Como plantea La Unión Europea Ya que violaría Los mecanismos del mercado Y podría tener Un efecto muy perjudicial En la industria mundial A principio de septiembre Los países del G7 Anunciaron Que iban a instaurar Urgentemente Un tope A los precios Del petróleo ruso Para limitar Los ingresos Vinculados A la venta De hidrocarburos Y bueno Lo cierto A pesar de esta afirmación Es que no todos Dicen lo mismo Porque Alemania Reitera Que no recibirá gas Por el Nord Stream 2 Aunque sea reparable Lo han propuesto Repetidamente Yo les diría Not try Buen intento En inglés Dice la portavoz Christian Hoffman Una portavoz Del gobierno Alemán Descartó Que Alemania Acepte recibir En un futuro Gas de Rusia A través del gasoducto Nord Stream 2 Después de que Gazprom Apuntase a la posibilidad De usar para ello El hilo B Afectado en menor medida Por el supuesto sabotaje Lo han propuesto Repetidamente Y les diría Buen intento Dijo La viceportavoz Christian Hoffman Durante una rueda De prensa Ordinaria en Berlín Alemania Critica los precios Astronómicos Del gas Suministrado Por países amigos Como Estados Unidos Sobralló que el motivo Por el que Alemania No recibía gas De Rusia En el momento En el que se produjo El presunto sabotaje De autoría aún desconocida No era un defecto En el funcionamiento Del Nord Stream 1 Recordemos que Rusia no quería Suministro Y buscó excusas Por ello Partimos de que No es un proveedor fiable Nos da igual A través de que tuberías Precisó Hoffman Y bueno Lo cierto es que Esto igualmente Bueno Es que dice aquí Preguntaba por informe policial Supongo que será Hoffman Bueno pues Hoffman dice Que no están en posición De decir nada Pero Salvo que todo apunta Que fue un acto De sabotaje deliberado Subrayó Bueno pues Veremos que es Lo que ocurre Porque lo cierto Es que de momento Los escapes Bueno La operadora De Nord Stream 1 Acusó a Suecia Dinamarca Y Noruega De obstaculizar La revisión del gasoducto Al cerrar El acceso Al área marina Donde se han producido Los daños Pese a que Los escapes De gas Se han detenido Bueno Si está claro Que la situación No está clara Y no se sabe todavía Que va a pasar De aquí A un futuro Es todavía un misterio Bueno Hablamos entonces Ahora de Corea del Norte Porque ha habido alerta En Japón Durante estos días De hecho Sonaron las alarmas Por cierto Que no se me olvide Antes decir Sobre el tema De Ucrania y Rusia Hemos de decir Que Estados Unidos Ha certificado Que Fue Ucrania El gobierno de Ucrania O enviados Por el gobierno de Ucrania Quienes se encargaron De asesinar A esta Persona rusa Era hija De un Bueno Voy a buscarlo concretamente A ver La hija de Dalgin Eso es Estados Unidos Cree que el gobierno de Ucrania Está detrás del asesinato De Duginia La hija De un aliado De Putin Bueno Ese era Ese era Ese era el caso Bueno Pues Tenemos que seguir hablando En este caso Aquí está Perdón Si había caído el papel Corea del Norte Ha lanzado un misil Sobre Japón Que pide a sus ciudadanos Refugiarse bajo tierra Con 23 pruebas En lo que llevamos De un año Corea del Norte Nunca antes había hecho Tantos lanzamientos En tan poco tiempo Únicamente hace 5 años Fue cuando Japón Vivió una situación parecida En la que un misil Sobrevoló Su espacio aéreo De momento Es probable Que un proyectil Que parece ser Un misil balístico De Corea del Norte Haya volado sobre Japón El reloj Estaba a punto De marcar A las 8 de la mañana En Tokio Cuando la oficina Del primer ministro Nippon Publicó este anuncio En Twitter Al que acompañó Después con una extraña Advertencia A los ciudadanos De dos prefecturas Del norte Hokkaido Y Aomori Para que buscaran Refugio dentro De un edificio Bajo tierra Hacía mucho tiempo Que las sirenas Antiaéreas No sonaban en Japón Por culpa de la amenaza En forma de misil Lanzada desde la vecina Corea del Norte La última vez Que un proyectil Norcoreano Sobrevoló tierras japonesas Concretamente La isla de Hokkaido Fue en septiembre De 2017 Poco después De que Pyeongchang Ejecutara Su última prueba nuclear Según informantes De Japón Y Corea del Sur Este martes Se lanzó Un misil Balístico Se lanzó Un misil Balístico Alrededor de las 7.22 de la mañana Desde Munchpong Sí En la provincia De Japón Los medios Japoneses Aseguraron Que los trenes Se suspendieron En Hokkaido Y Aomori Hasta que se confirmó Que el misil Había caído Al mar de Japón Llamado Mar del Este En las dos Coreas Fuera de la zona Económica exclusiva Del país asiático Cayó al final En el océano Pacífico De hecho Cayó Mucho Mucho Muchísimos Kilómetros más De donde estaba Japón Bueno Pues Pues Nada Pues nada Veremos A ver Uf Cuidado Este Corea del Norte Tiene misiles Que tienen Un alcance De Más de 13.000 kilómetros Eso es una barbaridad Eso llegaría A España Y no a España solo Sino a países De De tipo Mauritania De África A sud De España Llegaría también Que barbaridad Pero que barbaridad Son alcances Vamos Prácticamente Tienen un alcance En todo el mundo Que barbaridad Eso si La única parte Del mundo Que se libraría Sería Suramérica Es curioso Pero a Sudamérica No serían capaces De llegar Les pillo ya Más lejos Bueno Bueno Pues Bueno De hecho El martes Por la tarde En respuesta A la prueba De misiles Norcoreanas Seul Es decir Corea del Sur Desplegó Cuatro aviones De combate F-15K Y arrojó Un mar de bombas Guiadas Sobre un objetivo Simulado Frente a su costa oeste Los surcoreanos Lo describieron Como una demostración De capacidad De ataque De precisión Contra la fuente De las provocaciones De Corea del Norte Unas maniobras En las que también Participaron Cuatro cazas F-16 Estadounidenses La serie de acciones De Corea del Norte Incluido Sus repetidos Lanzamientos De misiles balísticos Amenazaban La paz Y la seguridad De Japón Y plantea Un serio desafío Para toda la comunidad Internacional Dejó el principal Portavoz Del gobierno Nipón Hirokastu Matsuno En una breve Rueda de prensa Japón estimó Que el misil Alcanzó Una altitud De mil kilómetros Más alto Que la estación Espacial internacional Y había volado A unos 4.600 kilómetros Lanzado Desde una posición Norcoreana Próxima A la frontera Con China El cohete Estuvo en el aire Durante unos 22 minutos Antes de caer al Pacífico Desde luego Que es peligroso Esto es bueno Veremos que sucede Al final Lo que veremos Que sucede También al final Va a ser En Brasil Porque Las encuestas Se han confundido Completamente Bolsonaro No estaba tan lejos De Lula da Silva Como parecía Y lo cierto Es que Vamos Lula da Silva Ha conseguido El 48,43% De los apoyos Y Jair Bolsonaro Ha conseguido 5 puntos menos Un 43,20% Es cierto Que Bolsonaro Está por debajo Que había llevado Una buena Política económica Se habían bajado Los precios Había habido Más por su trabajo Pero es verdad Que su política Sobre COVID Y otras acciones Como muy Muy populista Muy polémico Pues no había Tenido No había tenido Muy buena repercusión No había tenido Muy No había tenido Muy buen Bueno Que le han dado Mal imagen El caso Es que Algunos comentaristas Han señalado La importancia De esta elección Para la selva Amazónica Así como Para el cambio Climático Bueno Recordemos Que en este caso Lula da Silva Ya gobernó Brasil Entre 2003 Y 2011 Pero recordemos Que él ha sido Condenado por corrupción Incluso ha llegado A estar en prisión No nos olvidemos De eso Lógicamente Se presenta Por el partido De los trabajadores Ha estado Condenado En primera instancia A 9 años Y 6 meses De prisión Por el juez Sergio Moro Siendo la primera vez En la historia De Brasil En la que un expresidente Era condenado Por corrupción pasiva Tras lo cual Se entregó El 7 de abril De 2018 Y el 8 de noviembre Pues salió Y bueno Resulta que El 8 de marzo De 2021 Uno de los jueces De la corte suprema Anuló todas las sentencias Dictadas contra Lula Debido a que El juez Moro Carecía de competencia Para entender Que los supuestos Delitos Que le imputó Y por ende Se inició Una investigación En contra del magistrado Es decir Ahora se tiene que ir Investigando Al juez Que investigó Al propio Lula Da Silva Que cosas Bueno Lo cierto Sea como sea En este caso Es que Jair Bolsonaro Es en este caso Bueno Ha quedado segundo Pero muy cerca De Lula Da Silva Lo cual le da Un impulso Muy grande De cara a ganar Las elecciones Como posibilidad Porque Fuerza una segunda vuelta De hecho No estaba claro Si Lula Da Silva Iba a poder Ganar Está claro Que iba a ganar Lula Da Silva Porque la encuesta Decía en eso En eso por lo menos Nos han equivocado Se han equivocado A la distancia Lo cierto es que Lula Da Silva No ha conseguido Superar el 50% De los votos Para haber ganado Ya en primera vuelta Lo cierto es que Ganó la primera vuelta Que no es lo mismo Que ganar en primera vuelta Y tendrá que enfrentarse A una segunda vuelta El próximo 30 de octubre De 2022 En el cual Bueno Noche terrorífica Y tenebrosa Para Bolsonaro Y Lula Da Silva Noche de Halloween Bueno Previa a Halloween En este caso Bueno Lo cierto es que Tenemos conocimiento De que Simón Bedet Simón Bedet Del movimiento Democrático Brasileño Que fue La tercera En votos Ha mostrado Su apoyo A Lula Da Silva Eso Desde luego Bueno Y ya no me estrenaría Tampoco Que Ciro Gómez Del partido Democrático Laborista Que tiene ahí La florecita Como el PSOE También apoyara A Lula Da Silva No creo Que Ciro Ferreira Gómez Vaya a apoyar a Bolsonaro Sería como si Pedro Sánchez Apoyara a Bolsonaro Una cosa No 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 sería muy creíble Bueno Nada Lo cierto es que Veremos quién gana Suerte a los dos Y a ganar el mejor Para Brasil Ya está ¿Qué podemos decir? Veremos qué ocurre Pero no he estado Muy cerca Muy cerca Bueno Pasamos entonces Ahora A hablar De De Irán Y es que tenemos Que hablar De que allí Se está Allí la situación Es cierto Que no lo hemos comentado Mucho en el programa Pero la situación Allí está muy tensa Tras el asesinato De la mujer A manos de la policía De la moral El asesinato De la joven Masha Amine Por la policía De la moral De Irán Solo es el detonante De las protestas Actuales En este país islámico La falta de libertad Y de oportunidades Así como la desigualdad social Han llevado a mujeres Y hombres Sobre todo jóvenes A movimientos Y reivindicaciones Que han sido reprimidos Y ya han costado la vida A más de 500.000 personas Desde el año 2019 Aunque no es posible Predecir en qué Derivará Este momento histórico El maestro Adán Miguel Rodríguez Pérez Académico de la UNAM Descarta por ahora Una guerra civil Y considera Que la renegociación De un pacto nuclear Con Estados Unidos Y la Unión Europea Podría llevar A conveniencia De la teocracia de Irán A una represión No tan dura En los próximos días Por cierto Que es la UNAM Hemos hablado antes De este hombre De Adán Miguel Rodríguez Pérez Maestro de la UNAM Que es la Universidad Nacional Autónoma De México Entiendo Entiendo Bueno Lo cierto es que Por este motivo De hecho Ha habido muchas personas Que han decidido Cortarse el pelo En protesta A muchas mujeres Especialmente Que han decidido Cortarse el pelo E incluso en Occidente También Para reivindicar El hecho de que las mujeres Pues tengan libertad Que es lo que se está reclamando Lo cierto es que ¿Qué consecuencias Podrían tener Estas protestas? Pues quizá Una reducción Del poder De la policía De la moral Y algún tipo De concesión Considera El académico Universitario Sin embargo En el presidente Ebrahim Raisin Y en la Ayatolá Al-Yi Y en Jameini Son favorables A hacer reformas sociales Que beneficien Tanto al pueblo Agregó Y lo cierto es que Esto se hace por la libertad Y la igualdad El conservadurismo islámico Es la base De la regulación social Asegura El internacionalista De la FES Aragón En Irán A diferencia De algunos países Árabes conservadores Ha habido momentos Con un poco de libertad Durante gobiernos moderados Como casos De Mohamed Katami Y de Hassan Rouhani Las mujeres Han tenido Una inclusión social mayor Trabajan en el sector público Y muchas veces Van a la universidad En muchos casos Mejor dicho En Arabia Saudita Hasta hace poco No podían ni siquiera Conducir Si no iban Acompañadas por un hombre Su situación No es como la que Vienen las mujeres De occidente Aunque no están tan mal Como en Afganistán Y en otros países musulmanes Pero quieren más libertad Y más igualdad En este sentido Hay un movimiento Feniminista en Irán Dijo el maestro Rodríguez Pérez Antes de la revolución islámica Se vivió un proceso De occidentalización En Irán Por eso los jóvenes En las ciudades Buscan las mismas Reivindicaciones A diferencia de Teherán En el interior del país La población Es más conservadora Pues sí Estos son problemas Que está habiendo en Irán Mucho culpa Problemas en Irán Reivindicando la libertad Que es muy importante Y muy necesaria No se pueden vivir Reprimidos Lógicamente Y es normal Que salgan Lógicamente Siempre y cuando Sea pacífico todo Lo que pasa Es que en este caso No parece tampoco Que sea pacífico Pero bueno Sea como sea Las mujeres Tienen que tener libertad También Y bueno Sin embargo Se le hace este tipo De De cosas Como Se mató A una de las manifestantes Eso No puede consentirse Es una falta de libertad De expresión Temenda Bueno Y para Calamidades Por desgracia Tenemos que irnos También Hacia Hacia El extranjero Tenemos que hablar De que en Indonesia Ha habido Un trágico accidente En un partido de fútbol En la isla de Java Ha habido 125 fallecidos Entre ellos 17 menores Y dos policías La mayor parte De la muerte Se produjo A raíz De la estampida De los aficionados Cuando decenas De ellos Se asfixiaron Ya que se trataba De un espacio Lleno de gente Que provocó Dificultad Para respirar Y falta De oxígeno Esto ha ocurrido Que también Ha habido Incluso 323 heridos En un brote De violencia Tras un partido De fútbol Cuando los hinchas Saltaron al campo Porque su equipo Había perdido En la isla Indonesia de Java Informaron este domingo Fuentes policiales La policía Que usó Gras El acrimógeno Se indicó Que los disturbios Ocurrieron La noche del sábado En el estadio Canjuruan De la ciudad De Malang En la provincia De Java Oriental En un partido En el que El equipo Arema Fue derrotado 2 a 3 Por el Persevalla Surabaya Las autoridades Llegaron A informar De que 174 personas Murieron En la tragedia Pero rebajaron La cifra A 125 La noche del domingo Debido a un error En el registro De los hospitales Que atendieron Las víctimas Según explicó La policía nacional El presidente Indonesio Joko Widodo Ha solicitado Una evaluación Exhaustiva De la ejecución De los partidos De fútbol La mayor parte De la muerte Como hemos dicho Se provocó A causa de la estampilla De los aficionados El presidente Indonesio Joko Widodo Expresó Sus más sentidas Condolencias Y se anunció Que ha solicitado Una evaluación Exhaustiva De la ejecución De los partidos De fútbol Y de los procedimientos De seguridad Para su celebración Así como Una investigación Para averiguar A fondo Los sucesos En Marang Le pedí al ministro De salud Y al gobernador De Java Oriental Que supervise Los servicios Médicos especiales Para las víctimas Que están siendo Tratadas en hospitales Para que tengan El mejor servicio Agregó el mandatario En un discurso Televisado De hecho Tenemos que Decir que también Se está investigando A 18 oficiales Por el lanzamiento De gas lacrimógeno Durante los disturbios Estos oficiales Estaban de servicio Y eran los responsables De operar Con las escopetas Para disparar Botes de agua Bueno Botes de gas Ha apuntado En una rueda de prensa El portavoz De la policía Deddy Prasetjo Conforme a las primeras Investigaciones Internas del accidente Además Están revisando Más de una treintena De cámaras de seguridad Cerca del estadio Para identificar A sospechosos Por destruir propiedades Dentro o fuera Del vecinto deportivo Ha agregado Recordemos que Bueno La violencia Comenzó Cuando unos 3000 hinchas Del equipo Verderón Rumpieron En el campo En el canterreno De juego Y empezaron A atacar A los jugadores Lo que desató Un duro enfrentamiento Con las fuerzas de seguridad Que utilizaron Gas lacrimógenos En un intento De frenar Los ataques El uso De esos gases Por la policía Ha sido criticado Por algunas entidades Internacionales Como Amnistía Internacional Que ha urgido A las autoridades Indonesias A llevar a cabo Una investigación Rápida Exhaustiva Independiente Sobre el uso De gases lacrimógenos En el estadio Y que han dicho Que nunca deben ser Disparados En espacios Confinados Lo cierto es que Ha habido un hombre Que ha dado declaraciones A la televisión En las que claramente Ha expresado Que pensaba Que lo que había ocurrido Era un sueño Porque él pensaba Que había sido un sueño Bueno que digamos Que cuando él Sueña de verdad Su vida es como siempre Su mujer Y sus dos hijas Seguen vivas Pero cuando se despierta Es como si en realidad Tuvieran un sueño Porque no entiende Que ya su mujer Y sus hijas No están Dicen que ahora Necesita pensar En el mismo Lógico Ha perdido A su familia Es que ha perdido A su familia En En Por una cosa Así Con un trágico suceso Desde luego Y bueno De lo que tenemos Que hablar También Entonces Es Bueno Es que ha habido Más Más Calamidades Por desgracia Por desgracia En España Ha sido el fin de semana Pasada Un fin de semana Pasada Muy violento En la comunidad De Madrid De hecho Ha muerto un joven De 19 años Tras recibir un disparo En la cabeza En Alcorcón Al llegar a la zona Los sanitarios Solo han podido Confirmar el fallecimiento Desde la jefatura superior De policía de Madrid Han explicado Que acudieron a la zona Tras ser alertado Por varias Detonaciones Por armas de fuego Y es que Bueno Esto ha ocurrido En la avenida Torres Bellas Número 15 Al llegar a la zona De los sanitarios Solo han podido Confirmar el fallecimiento La jefatura superior De policía de Madrid Ha explicado Que acudieron a la zona Tras ser alertado De varias detonaciones Por armas de fuego Estas se produjeron Alrededor de las 6 de la mañana Las 6 de la mañana Y un vecino Trasladó El aviso al cuerpo Hasta el lugar También se desplazaron A efectivos De la policía científica Y del grupo Quinto De homicidios De la brigada Provincial De la policía judicial De Madrid Quien se ha hecho Cargo de la investigación Y de la misma forma Un muerto Y tres heridos graves En un tiroteo En la puerta De una discoteca Fue labrada También En la comunidad De Madrid Tres de las víctimas Han recibido disparos Mientras que otras Dos personas Han resultado heridas Por arma blanca Se investigó Este hecho Violento Si estaba vinculado Con el crimen De Alcorcón Y por el momento Se descarta Que estén relacionados De hecho Después tenemos que comentar Otro trágico Suceso Alcorcón Pero diferente Al que hemos comentado Antes En este caso Se trata de un joven De 21 años Que ha fallecido El lunes de madrugada Tras recibir un disparo En la cabeza En la puerta De la discoteca Caña Brava De Fuenlabrada Durante la riña Ha resultado herido Por arma de fuego En el hombro Una persona De 31 años También hay otros Dos heridos De 18 años Todos por machetazos Y disparos Según el 112 Todas las víctimas Son de origen Dominicano Y por el momento Se descarta Que este hecho Pudiera tener relación Con la pelea mortal Ocurrida El domingo De madrugada En la puerta De otra discoteca De Alcorcón En la que falleció Un joven Venezolano De 19 años El crimen De Fuenlabrada Se ha producido Tras finalizar La sesión de discoteca Donde actuaba Un conocido cantante De reggaetón Muy seguido Por los trinitarios Los autores De los disparos Han llegado En un BMW Era las 6 de la mañana De lunes Se han bajado Del vehículo Dos personas Con un machete Y otro con una pistola Dos chicos encapuchados Han salido Y han ido a por ellos Ha explicado un testigo Luego han escapado A pie En dirección A la calle de Extremadura Según la policía Los efectivos del Suma Se han encontrado Al lugar a cuatro heridos El más grave Un joven de 21 años Que con un disparo En la zona parietal De la cabeza Con orificio de entrada Y salida Han intentado sin éxito Reanimarle durante 45 minutos Además Tenía herida de machete En el cuerpo Y otro disparo En el estómago También han aparecido Atendido a una persona De 31 años Por arma de fuego Y También Como contamos Lo más curioso Es que en Tenerife Ha pasado lo mismo Y se Está comentando Que el DJ Más bien El DJ Que actuó En aquella discoteca En Santa Cruz De Tenerife También Tendrá relación Mejor dicho Tendrá relación Que también participó Haciendo su trabajo De DJ En la discoteca En la que se produjo El asesinato De Fue en La Brada Es decir En Fue en La Brada Estuvo el fin de semana Ahí tocó Ahí se produjo El asesinato Esta semana Ha ido A Tenerife El lunes Pero si esto había sido Madrugada Del Domingo al lunes Pues no lo entiendo Ya Pero se comenta Que en Tenerife El DJ O no sé si podía ser Con el de Alcorcón Pero bueno Se estima Que con uno de los dos Sucesos de Madrid Que eran discotecas En uno de ellos También había Estado tocando El DJ Que estuvo En esta discoteca De Tenerife En la que ha ocurrido Lo siguiente De la fiesta Al caos Una discoteca En Tenerife Termina con varios heridos Tras una batalla Campal A puñetazos Una pelea En una discoteca De Tenerife Ha dejado heridos De diversa consideración La madrugada Del pasado sábado Fue un auténtico caos Tras la batalla Campal Y la policía Ya investiga Que ocurrió Si fue el sábado Y el otro fue el lunes Tuvo que ser La de Fuenlabrada Bueno Resulta que terminó La que pareciase El inicio De una pelea En la zona VIP De una discoteca De Tenerife Terminó por convertirse En una auténtica Batalla Campal Eso de Santa Cruz Tenerife Recordemos que Tenerife A secas Es el nombre de la isla Y Santa Cruz De Tenerife Es el nombre de la ciudad Terminó por convertirse En una auténtica Batalla Campal Donde volaron sillas Botellas Y todo tipo de objetos Las imágenes Muestran como Algunos jóvenes Se propinaban Varios puñetazos E incluso El DJ Resultó también En agredido La discoteca Emitiendo un comunicado Pidiendo disculpas Por los graves incidentes Que pudieron acabar En tragedia Varios De los agentes Asistentes A la fiesta Aseguran Que los servicios De seguridad No actuaron correctamente Y ello contribuyó A que la pelea Terminara por convertirse En una auténtica Batalla El mayor de los problemas Vino cuando esa trifulca Acabó fuera de la discoteca Donde se incrementó Aunque la gente Que había en el interior De la discoteca Ya pudo respirar Más aliviada Lo cierto es que El susto fue monumental Y afortunadamente No hubo ninguna Desgracia que lamentar La peor parte Se la llevaron Los heridos Que estaban en el interior Del recinto Los testigos De la brutal pelea Relatan como se vivió Este suceso Dentro de la discoteca Lo podían haber hecho De otra manera Porque en vez de separar A las personas Que estaban implicadas Lo que hicieron Fue sumarse a la pelea Los servicios de emergencia Tuvieron que atender A varias personas Que la habían sufrido Heridas de todo tipo Aunque ninguna de gravedad Desde luego Es peligroso lo que ha ocurrido Esperemos que no pase más veces Y bueno No han terminado las calamidades Hay más Pero en este caso Por producidas de distintas formas De muy distintas formas Ha muerto un hombre Al ser embestido En el tórax Por un ciervo En una explotación ganadera En Navarra El fallecido De 42 años Sufrió un accidente laboral En unas instalaciones De Muniain De La Solana Un hombre De 42 años Ha fallecido Este domingo En un accidente laboral Tras ser embestido En el tórax Por un ciervo En una explotación ganadera Ubicada en Muniain De La Solana SOS Navarra Ha recibido el aviso Del suceso A las 11.35 horas Y hasta el lugar Se han movilizado Agentes de la policía foral Una ambulancia medicalizada Y un helicóptero Y un informado Fuente del gobierno de Navarra Los agentes De la policía foral Primero Y posteriormente El equipo médico Han intentado Reanimar a la víctima Pero no han conseguido Salvarle la vida El hombre Había sufrido heridas En tórax Y había perdido Bastante sangre Trágico de nuevo Y por si no fuera suficiente Otro más Fallece Una bebé De 15 meses En Villena Por asfixiar Al tragantarse Con frutos secos Los padres La llevaron rápidamente En su coche Al centro sanitario Integrado Pero los médicos No pudieron hacer nada Por salvarle la vida Mira Un bebé De 15 meses Igualmente Con esas edades Hay que tener mucho cuidado Con lo que se le da de comer Pero es verdad Que con los niños En general Tengan la edad que tengan Hay que tener mucho cuidado Con lo que come En el sentido De atragantarse Porque es una de las principales Causas de muertes En personas mayores En niños Los atragantamientos Y una persona mayor Puede atragantarse Si no que se lo digan Al doctor Cabrera Que su mujer Falleció en Diciembre Por un trozo De zanahoria De verdad Esta cosa no entiendo Por qué tiene que pasar Lo cierto Es que La niña Llegó prácticamente Sin constantes vitales Y el personal médico Ya no pudo hacer nada Por salvarle la vida Los padres Se encontraban Con la bebé En la casa de los abuelos Porque tenían Una comida familiar Mientras estaban Tomando el aperitivo La bebé aprovechó Un descuido Para coger un fruto seco Y llevárselo a la boca Comenzó entonces A toser Y al dar los primeros Síndromes de asfixia Los padres decidieron Llevarla rápidamente En su propio vehículo Al CSI de Viena Pensaron que sería Una opción más rápida Que esperar la llegada De una ambulancia La pequeña Ingresó en una urgencia Sobre las 3 A las 15.70 El domingo Y los médicos Trataron de reanimarla Sin éxito Durante hora y media Al ser informado Del fatal desenlace Los familiares Sufrieron un impacto Emocional Que desencadenó Una crisis nerviosa Por la que Algunos de ellos Tuvieron que recibir Asistencia médica En el mismo Centro sanitario El cuerpo sin vía De la bebé Ha sido trasladado Al Instituto De la Medicina Legal De Alicante Para realizarle Una autopsia El atragantamiento Es uno de los mayores Peligros Para los niños De corta edad Y de hecho Produce numerosas Muertes cada año La sociedad española La sociedad española De neumología Y cirugía 5 años Tras la explosión En un local En un local De Alcorcón Su madre y su hermano De nueve meses Están muy graves En este caso Han fallecido Por inhalación De humo Tras la explosión En unos locales Comerciales De la calle Oslo De municipio De Alcorcón Según ha confirmado Emergencia 112 De la Comunidad De Madrid El hermano Del fallecido De solo nueve meses De edad Ha sido trasladado Al hospital De La Paz Por el suma 112 Con pronóstico grave Al encontrarse En parada Cardiorrespiratoria A la llegada De los sanitarios Pero han podido Revertirla Y lo han trasladado En estado estable Al centro hospitalario Según las mismas fuentes Este viernes Continúa Con pronóstico observado La madre De 30 años También ha entrado En parada Que el suma 112 Ha logrado revertir Posteriormente Ha sido trasladada Grave Al hospital De Getafe Al igual que su hijo Presenta intoxicación Por inhalación De humo Y este viernes Si que estable Dentro de la gravedad Por su parte Suma 112 Ha atendido A cuatro vecinos Con pronóstico moderado Y a varios Más de carácter leve Todos por intoxicación Por inhalación De humo La explosión Se ha originado En torno A las 19.15 Del jueves En un local comercial En las calles De la calle Oslo 45 Y Y el incendio Posterior Se ha extendido Con humo Gracias Bueno Hacia las viviendas Superiores En total Seis alturas Con varios números En cada portal El humo Se ha extendido Desde los locales Comerciales Hacia las viviendas Superiores De un edificio De seis plantas Y con muchos pisos En el lugar Han trabajado Dotaciones De bomberos Alcorcón Bomberos De la comunidad De Madrid Protección civil Y el suma 112 Además Han tenido Que ser desalojados Varios vecinos Que presentan Intoxicaciones leves Y otros vecinos Han sido confinados En sus viviendas Ya no hay fuego En la zona Y se trabaja Para evitar El humo De la escalera En las causas El jefe de bomberos De Raúl Esteban Ha explicado Que la lana de roca Para insonorizar Que estaba almacenada En el local Donde se ha registrado La explosión Ha provocado La expansión De un humo denso El responsable De los bomberos Ha explicado Que fueron alertados Para acudir A este local En obras Porque unos trabajadores Habían pinchado Una tubería de gas El humo Por desgracia Se ha comunicado Con los tiros De las escaleras Y todas las viviendas Estaban inundadas Al intentar salir El tiro de la escalera Nos ha traído Una desgracia Precisado El tiro de la escalera No sé qué quiere decir Pero entiendo Que si el humo Este humo De roca de lana Se ha fusionado Con el agua Aún así Ha sido una combinación Explosiva Nunca mejor dicho Cuando hemos llegado Casi todos Intentaban salir De sus viviendas Por eso Hay muchos heridos Y se han tenido Que destinar Muchas dotaciones Al rescate De las personas Se podría haber evitado Si hubieran cerrado Las puertas Ha insistido Hacemos hincapié A todas las personas Que siempre cierran Las puertas No salgan A los tiros De las escaleras Y se confinen Dentro de las viviendas Junto a las ventanas Más lejanas Del incendio Ha insistido Este viernes Ayer la hipótesis De que el escape de gas Haya sido el motivo De la explosión Ha sido descartada Según ha indicado El jefe de bomberos De Alcorcón Raúl Esteban En declaraciones A medios de comunicación Por cierto Sobre Alcorcón Ya se ha comunicado Que ya se ha dado a conocer Que el candidato De Isabel Díaz Ayuso Para ser Alcalde de Alcorcón Va a ser un ya Exalcalde En este caso De Medina del Camp Perdón De no De Boadía del Monte Va a ser el exalcalde De Boadía del Monte Antonio González Terol Que Que sí El sector más aguirrista Del Partido Popular De Madrid Va a ser Candidato a la alcaldía De Alcorcón Por cierto Decir también Que en Alcorcón El PP Tenía un alcalde Que no acabó bien Que fue alcalde De Alcorcón Hasta el año 2019 Y Voy a ver Cómo se llamaba Este hombre Eh Eh Pues Aquí está David Pérez García Que fue alcalde Desde 2011 Hasta 2019 Y tuvo una Polémica Una polémica Porque Consideró a las Integrantes del colectivo Feminista Como mujeres Frustradas Amargadas Rabiosas Y mujeres fracasadas Como personas Que vienen A dar lecciones A las demás De cómo hay que vivir Y cómo hay que pensar Pues sí En este caso Bueno El caso es que no Se consideró Que no era Bueno Se consideró Que no fueron Declaraciones Afortunadas Y de esta forma Bueno Pues De hecho Las elecciones Las perdió De hecho 2019 Y ya Gobiene ayer Partido Socialista Veremos Veremos Si Eh Si será Antonio González Herol El próximo alcalde Pues nada Les desearemos suerte En su nueva candidatura Al igual que Al resto de candidatos Que se presenta En Alcorcón Y en todos Los municipios Y comunidades autónomas Que celebran elecciones El próximo Eh Que día de mayo es Por cierto Es el próximo día 27 de mayo 28 de mayo Perdón 28 de mayo Eh Es ese día ¿No? 28 de mayo Que tarde Van a ser extrañadas Las elecciones locales Y autonómicas ¿No? Eh Bueno Voy a asegurarme Porque me gusta a mí Decirlo claro Vaya Aquí buscando un rato De una cosa Que todavía no se ha Producido Y que faltan Para los meses Eh Pero Eso es Confirmado 28 de mayo De 2023 Serán las elecciones Bueno Pues nada Pues suerte A todos los candidatos Eso es Pues nada Te dejamos esto a un lado Que falta tanto Ya muchos meses Demasiado tenemos Con el presente Y vamos a hablar ahora De lo que ha ocurrido En Gerona Y es que ha habido Una explosión En la Casa de la Cultura De Gerona El incidente ha ocurrido Cuando se realizaba Un experimento Y la mayoría De afectados Son menores de edad Una explosión A última hora De la tarde De esto fue El 30 de septiembre Incluso esto fue Incluso el viernes De la semana pasada Una explosión A última hora De la tarde En la Casa de la Cultura De Gerona Causó Según el último balance Un total de 18 heridos De diversa consideración 10 de ellos Menores de edad Según explicaron Los bomberos De la Generalidad El suceso Ocurrió A las 19.30 Hora del viernes El accidente Se produjo Cuando un experimento Correspondiente La decimosexta edición De la noche De la Esto como Como se dice en español Es que no No se como se dice esto Vale Hay que buscar Un traductor La manía De no poner Las cosas en español Es que Tenemos a la cosa Noche de la investigación Noche de la investigación Vale Pues lo que ocurrió Es que el accidente Se produjo Cuando en un experimento Correspondiente A la decimosexta edición De la noche De la investigación Organizado por La universidad De Gerona Y realizado por El divulgador científico Dani Jiménez Se mezcló Nitrógeno líquido Y agua caliente Y explotó un bidón Los afectados No sufrieron quemaduras Sino que sus lesiones Se produjeron Por el impacto De los trozos Del bidón metálico Que explotó Durante el experimento En el acto Se encontraban Entre 200 y 300 personas La mayoría Familias con niños Según los datos Facilitados Por salud Con la última actualización En total Se registraron 18 heridos De los cuales 10 son niños Precisamente Fue una niña De 5 años Quien se llevó La peor parte La menor Fue trasladada En estado grave Hasta el hospital Josep Trueta De Gerona Que el sábado Informó que su estado Había mejorado Estaba estable Y menos mal Que no se temía Por su vida También fueron derivadas A este centro hospitalario Otras 4 personas Dos mayores de edad Y otros dos menores Cuyas heridas Le visten menos de la edad La mujer Fue intervenida La mujer Fue intervenida Fue intervenida De urgencia Durante la noche Se encuentra En traumatología Y se prevé Que reciba el alta En las próximas Horas Por su parte Tanto el hombre De 31 años Como los menores De 10 y 12 años Han recibido El alta Este sábado Bueno Lo cierto es que Todo apuntaba Que podía haber sido Una negligencia Porque parecía Que era por Un fenómeno químico Que se hayan Mistrado sustancias Y que eso Podría haber Producido Una reacción Que hubiera Producido Esta explosión Lo cierto es que Se dice Que no Como estamos Pudiendo leer El motivo En realidad No es por eso Se ha descartado Que haya sido Por una reacción química También decirlo Y ya Incluso han pedido Disculpas Han pedido disculpas Han pedido disculpas Lógicamente Por el ocurrido Y en cosas Que son más Mejor dicho Menos Entendibles Todavía Es otro caso Que tenemos que contar De lanzamiento De lejía A una virgen En este caso Ha ocurrido A la virgen del rosario Mientras procesionaba Por las calles De Jaén El líquido También Afectó A veras personas Que se encontraban Alrededor del paso Entre ellos Algunos músicos Los gofrades Piden la colaboración Cirodana Para identificar Al autor De los hechos Y esto Como decimos Ha ocurrido El domingo pasado En la altura Del número 18 De la calle Llana Situada en el entorno De la catedral La lejía Lanzada desde un balcón No solo ha afectado A la imagen Sino que también Salpicó A varias personas Que se encontraban En ese momento Alrededor del paso Entre ellos Algunos músicos De la banda Que acompañaban A la virgen Según varios testigos En el momento Del suceso Algunas personas Que se encontraban Viendo la procesión Dieron aviso A los agentes De la policía local Que se encontraban En las inmediaciones A través de varias cuentas Cofrades De Twitter Se ha pedido La colaboración Ciudadana Para identificar Al autor Autores de estos hechos Que los De los que la Cuenta Llamando al cielo Se hacía eco Pocos minutos Después del suceso Bueno Es algo Que sigue Sin ser entendible Bueno Como comentamos Ya le ocurrió Hace pocos días También A la virgen De la iniesta De Sevilla Y como noticia También del mundo De la cultura Que ha ocurrido Que han detenido A María León La hermana De Paco León Por Bueno Que se le ha Pronunciado Tras su detención Y niega Haber agredido A nadie Recordemos Que la policía Local De Sevilla Había comunicado Que había sido Detenida Por haberse Negado A ayudar A colaborar Con los agentes De la autoridad En su detención Que podría haber Agredido A los policías Pero según ella En misma cuenta Esto no fue así Y es que Fuente del tribunal Superior de justicia De Andalucía Confirmaban Que la intérprete Se acogió A su derecho Constitucional A no declarar El juzgado Seguirá con la práctica De nuevas diligencias En los próximos días Sin embargo La actriz Se ha pronunciado A través de sus redes sociales Con un mensaje Muy claro En el que ha querido Negar los hechos De los que se le acusan El caso es que Presuntamente Había agredido A un agente De la policía local De Sevilla El sábado Pasado Eh Si hace Una Seis semanas Entonces Bueno Primero Vamos a leer El mensaje Que ha puesto La propia María León En las redes sociales Ella misma Ha comentado Quiero dar las gracias Por todas las muestras De apoyo recibidas Estas últimas 48 horas Han sido verdaderamente Difíciles Niego haber agredido A nadie No es mi intención Poner en entredicho El trabajo necesario Que hacen los cuerpos Y fuerzas de seguridad Del Estado De nuestro país Pero si debo denunciar Que he sido víctima De un abuso policial Por parte de unos agentes De la policía local De Sevilla El caso está en manos De mis abogados Y desde este momento Tengo toda Pongo toda mi confianza En la justicia De esta forma Eso niega Haber agredido a nadie Asegura Tras agradecer Todo el apoyo Que ha recibido Estos últimos días Lo cierto Es que ha sido detenida Además Curiosa hora A las 5 de la madrugada Dice que Presuntamente Había agredido De un puñetazo Y patadas A un agente Un informada Cuando la interpreté Intentaba huir De un patrullero Según fuentes policiales Confirmaron A los medios locales De todas formas El juzgado De instrucción Número 18 De Sevilla Practicará Nuevas diligencias En los próximos días Y dice que también El actriz De 38 años Comenzó a grabar La actuación De los agentes E insultarles Por lo que se le requirió Su documentación Ella indicó Que estaba indocumentada Y los agentes Le informaron Que tenían que acompañarle Para ser identificada Algo a lo que Ella accedió Sin embargo Las personas Que allí estaban Comenzaron a vociferar E insultar a los agentes Abriendo una puerta Del patrullero Por donde salió La actriz La gente fue interceptada Por la gente Al que al darle El acto El acto Fue presuntamente Víctima de un puñetazo Que impactó En el rostro De la policía Y algunas patadas En las piernas La actriz Fue entonces Detenida Por un delito De atentado A la autoridad Y trasladada A dependencias policiales Tras ser puesta A disposición judicial Fue puesta En libertad provisional La gente De policía local Agredida Recibió asistencia médica En un centro hospitalario De la capital Bueno pues Veremos lo que ocurre Esperemos que Se esclarezca todo Y que sepamos Si finalmente agredió O no agredió O de momento Se quedan presuntos Mientras que no sea Nada oficial Se quedan presuntos Y nada Pues esperemos Que se quede claro Por supuesto Y que pues La actriz Tenga también Su derecho a defenderse Si es que ha habido Afirmaciones Que no eran ciertas Y nada Tenemos que seguir Hablando más De personas Con demás Que nada De cultura Del fenómeno Del mercurio Retrógrado El mercurio Retrógrado ¿En qué consiste? Bueno pues Consiste En que es uno De los fenómenos Más temidos Del universo Que parece No darnos tregua Nunca La entrada Del otoño Ha sido bastante Positiva Para los signos Del zodíaco La posición Del planeta Hace que las Predicciones Del horóscopo Se tornen Bastante inestables Inestabilidad Justo Lo que necesitábamos Para enfrentarnos Al último trimestre De 2022 Este año Las catastróficas Destistas Se han ido sucediendo Una detrás de otra Y cuando todo parece A volver un poco A la normalidad Y estabilidad Toca vivir El tercer mercurio Retrógrado De 2022 ¿Y en qué consiste? Bueno Se trata de un fenómeno Astronómico Por el que mercurio Parece detener su camino E ir en retroceso Por eso Retrógrado Retrógrado Retroceder Desde el punto de vista De la tierra De ahí el nombre De mercurio Retrógrado Retrógrado Lo que realmente ocurre Es que este planeta Se está moviendo Mucho más despacio Que en la tierra Debido a la diferencia Entre las velocidades Rotacionales De los planetas Al verlos desde un punto También en movimiento Suele ocurrir Entre 3 y 4 veces al año Y cada vez que ocurre Se vienen dramas En lo que a comunicación Y tecnología se refiere Los problemas de comunicación A nivel tecnológico Y personal Serán una realidad Ya que tendremos dificultad Para encontrar Las palabras adecuadas Y probablemente Tengamos pensamientos Menos claros Mercurio Retrogrado El de septiembre Finalizó el 2 de octubre Así que solo Hay que tener Un poco de paciencia Para, bueno Ya se terminó Sin embargo ¿Cuál va a ser El próximo Mercurio Retrogrado? Pues va a ser Del 28 de diciembre De 2022 Al 18 de enero De 2023 No va a ser precisamente La buena forma De entrar en el nuevo año Pero bueno Es lo que toca Consejos Para sobrevivir Al Mercurio Retrogrado El Mercurio Retrogrado Va a pasar Que todo parece Que nos van a venir En contra Las amistades Nos van a venir En contra Los aparatos electrónicos Parece que igual Pueden tener problemas Bueno Durante todo este tiempo Que dure el Mercurio Retrogrado Es recomendable Que te dediques A la reflexión Y la introspección Mucho mejor A dedicarte A trabajar A tu mundo interior Para que se te alineen Los chakras Esta práctica Llama a todas las personas A activar la conciencia Pie plena Disminuyendo así La ansiedad Y la angustia Esto porque Nuestra mente Siempre está en el pasado Y en el futuro Y pocas veces En el presente Además Estas son algunas De las recomendaciones Que también se pueden seguir Para sobrevivir Al Mercurio Retrogrado No firmes ningún contrato No compres aparatos electrónicos No viajes No esperes La perfección de ti mismo O de los demás Durante este periodo Sé flexible con tus horarios En lugar de intentar Enviar las dos mensajes Por texto O correo electrónico Coge el teléfono O ve en persona Cuando sea posible Planifica con antelación Y bueno Son consejos Que se dicen A ver si no Notan mucha caña El Mercurio Retrogrado Del final de año Y bueno En noticias positivas Aplauso mundial Para la sanidad pública De Málaga Un parche de vacas Salva a un hombre Con el corazón roto El vídeo Con el testimonio De Francisco Camacho Ya supera Las 24.000 reproducciones Y es que Hay historias Que merecen ser contadas Una y otra vez Una de ellas Era de Francisco Camacho El malagueño Que volvió a la vida Gracias a una operación Única En su campo Que llevó a cabo El equipo médico Del Hospital Regional Universitario De Málaga En mayo De 2022 Ahora Nueve meses después De la intervención Que le salvó la vida La experiencia De este hombre Se ha convertido En un caso ejemplar Para defender La financiación Y la apuesta De la ciudadanía Por una sanidad Pública De calidad Bueno Resulta Que Resulta Que bueno Esto Como ha ocurrido Bueno pues Francisco Camacho Tiene 73 años Y volvió de comprar Con su mujer Julia Cuando chocó A escasos 100 metros De su casa En Alfarnatejo La colisión frontal Contra otro vehículo Que le rompió el corazón Literalmente Al impactar el volante Contra el Thorax Provocando Un agujero De 5 centímetros Que estuvo a punto De arrebatarle la vida Tras una operación De vida o muerte El equipo médico Consiguió repararle El agujero En el corazón Gracias a un parche De pericardio bovino A las paredes Del ventrículo Una membrana Que no tenía Desde que Con 14 años También lo intervinieron En Madrid Según explica Valderrana Estos parches Son creados Ex profeso Únicamente Para esta cirugía En otros países Que están criadas Solo para eso Que hoy hay Muy buenos médicos Muy buenos especialistas Conmigo Han hecho Una obra De arte No tengo Con que Pagarle Contaba Camacho En la Televisión pública En la 1 Bueno pues Desde luego Que es una gran noticia Además Que a este Enverde le hayan Salvado la vida Siempre contamos Los avances De la medicina En este caso Han servido Para algo muy bueno Claramente Y Y bueno Pues esta Esto es lo que Tenemos que contar Eh Desde luego Pues Nada Pues Nada Tenemos Mientras tanto Lógicamente Tenemos que hablar También de esta Triste Noticia Que le hemos comentado Al principio Y que Le hemos dado Un gran recuerdo A Jesús Quintero El comunicador Nubense Se encontraba Ingresado En la residencia Nuestra señora De los remedios De Sevilla Desde luego Van a enterrar Al hombre Que consagró El silencio En el medio Televisivo Y radiofónico Jesús Quintero El loco De la colina El hombre De la carcajada Estentórea Cabeza Patricia Pelos De loco Fular al cuello Voz Cadenciosa Y aura De humo De tabaco Ha muerto A los 82 Años En la residencia Nuestra señora De los remedios De Sevilla En la que había ingresado En septiembre Se lo ha llevado Por delante Una afección respiratoria Aunque esta leyenda Del periodismo Ya sufría Patologías Cardíacas De la que fue Operado En el hospital Juan Jiménez De Huelva Donde estuvo ingresado En la UCI Nació en San Juan Del Puerto En Huelva En 1940 El loco De la colina Tenía la rara habilidad De intimar Tanto con sus entrevistados Que conseguía Que se abrieran En el canal Y se sinceraran Hasta lo inimaginable Maestro De la pausa dramática Quintero Tenía la maña Del psicoanalista Y del confesor Quizás su secreto Fue que además de hablar Sabía escuchar Otro de sus dones Fue el descubrir Personajes estrafalarios De la calle Sin suerte Frikis que hacían reír A la clientela Como el peito Su cuñado El de chitas Y otros más Pero Reírse no de la persona Sino reírse con la persona Que no es lo mismo Y es una diferencia Muy importante Que deberíamos de entender Bueno Ya hemos dicho al principio Cuáles eran sus programas En los que salía El loco de la colina Quien sabe nadie Trece noches El lobo estepario La boca del lobo El perro verde El vagamundo Cuerda de presos Ratones colorados El lobo de la colina Por supuesto Bueno Siempre Además Él empezó en la radio Es decir Igual los más jóvenes Le conocen por haber salido En televisión Pero su principal trabajo Ha sido en la radio Él estuvo eso En Radio Nacional En la cadena SER Es decir A las medianoche Empezaba su programa De entrevistas Entrevistas muy en profundidad Entrevistas muy íntimas Y de hecho Pues tenía siempre Su escena Siempre Tenía reflexiones Poéticas Y filosóficas Siempre También le gustaba Tener reflexiones Introducciones Tenía Pues Tantas Sentencias Que gustan Al insomne Y al noctívago Al bebedor Y al charlatán Fue el último Que conversó Con Rafael Escobedo Preso en la prisión Del Dueso Por el asesinato De los marqueses De Urquijo También tuvo la suerte De poder entrevistar A Rocío Jurado En sus últimos meses De vida También Ha tenido Muchos éxitos Ha tenido Por otra parte También Desgracias Ha también tenido Derrotas Porque tuvo Inversiones Que no le salieron bien Por ejemplo En 2018 Fue desahuciado El teatro sevillano Que llevaba su apellido Por impago del alquiler Durante más de dos años y medio Él dice que le adeudaba 540.000 euros Cantidad Que él debía Haber desembolsado Pues sí Al parecer También tuvo que decir Adiós a Televisión Española Por una mala relación Con el periodista De la dirección De Televisión Española También Aquella entrevista Que hizo José María García Que fue una entrevista Censurada Pues sí Desde luego Él ya retirado Abominaba La tele Escondite El morbo La frivolidad El sexo El sentimentalismo barato Pues sí Bueno También llegó a ser Llegado al estrellato Como representante De artistas Como Paco de Lucía E impulsó las carreras De Soledad Bravo Los payasos Gabi Fofoen Miliki María Jiménez Y la cantante colombiana Negara Grande Entre otros muchos Se casó en dos ocasiones Primero con Ángeles Urrutia Y luego con la periodista Joana Bonet Fue un gran comunicador Y un pésimo hombre De negocios No cuajaron proyectos Como la emisora Radio América Televisión Babilonia El Café de la Luna O el Mount Pacer Lo al menos Sí que puede decir Que tiene Por lo menos Una fundación Quintero Que la tiene Ahí en San Juan del Puerto En su pueblo natal En Huelva Y allí donde Se tenía la idea De llevar Todo el El archivo periodístico Que tenía Y también Quería haber llegado A montar Un estudio de radio Por si quería Matar el gusanillo Que todavía tenía De hacer entrevistas Pero no ha podido Ser por desgracia Al menos sí Al menos sí Que tenía La fundación La llegó a inaugurar Hace dos años Y no solamente Hemos tenido que Despedirnos De Jesús Quintero Ahora tenemos Que despedirnos También de Ángel Casas El presentador Ha fallecido Más joven todavía A los 76 años Hace años Que le padecieron Que padecía La enfermedad rara Talcifilaxia Y en 2013 Le diagnosticaron Un cáncer El periodista musical Y presentador De televisión Ángel Casas Ha fallecido Según informó La cadena TV3 En la que trabajó En los años 80 Y fue uno de los pioneros De los talk show Talk show Ganador Ganador de dos premios Ondas Y galardonado Con la máxima distinción De la generalidad La Cruz de San Jordi En 2007 Ocupó En su última etapa Profesional A partir de septiembre De 2008 La dirección De Barcelona Televisión Cargo que ganó Por concurso público Y que abandonó En 2014 Nació el 17 de abril De 1946 En Barcelona Allí en la cadena SER Presentó el programa Tocatrotadiscos Vibraciones También Y bueno El caso es que Anunció Su retirada De la vida pública En el año 2020 Debido a su enfermedad Calciofilaxis Que entonces Le obligó A someterse A un trasplante De riñón Y con el tiempo También provocó La amputación De sus dos piernas Tras un exitoso periodo Para canales de televisión Presentó en Televisión española En 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 la uno En el programa Trabajó en Popgrama Y posteriormente Presentó y dirigió Musical express Que estuvo en antena Hasta 1983 De hecho decir También A tanto a Jesús Quintero Como A Como a este hombre A Ángel Casas Les han dedicado Especiales En la dos En tesoros de la tele Yo creo que será Muy interesante Para recuperar A estos dos hombres Porque Porque tesoros de la tele Es un programa Que Que literalmente Te pone los Trozos de los Programas limpios Sin 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 nadie Que te hable por encima Los trozos Tal y como eran Y Es muy recomendable Tesoros de la tele Y quien quiera verlo Pues mira Ahí tiene dos Se pueden encontrar En la página web De Radio Televisión española Tanto el de Jesús Quintero Como el de Ángel Casas Descanse en paz Por supuesto A los dos Y sobre televisión Un montón de noticias Todavía Tenemos que hablar De que Vox Ha designado Álvaro Zancajo El expresentador De Antena 3 Noticias El que ha sido El jefe de campaña De Macarena Olona En este En estas Selecciones andaluzas Que ha sido Designado como consejero En Radio Televisión Andalucía Ella fue Director de los servicios Informativos de Canal Sur Entre enero Y diciembre De 2020 Solo un año Estudor en el cargo Y es que se le acusaba De manipulación El partido Santiago Abascal Confirma la designación De los periodistas Álvaro Zancajo E Ignacio González Como sus consejeros En la Televisión Pública Andaluza Y el Consejo Audiovisual De Andalucía Respectivamente Por lo tanto Álvaro Zancajo Irá al Consejo de la Televisión Pública Y Ignacio González Irá al Consejo Audiovisual De Andalucía En este caso Bueno Tenemos que recordar Que también Cada partido Ha querido poner A los suyos Por ejemplo La número 2 De Susana Díaz También va a llegar Como consejera De Radio Televisión Española Se trata de ¿Quién es la mano derecha De Susana Díaz? ¿Quién es? ¿Quién es? Verónica Pérez Secretaria General Del partido en Sevilla El partido socialista En Sevilla Y también La nómina de Político socialista La Copa Miguel Ángel Vázquez Aunque este sí que es Periodista de profesión Por otro lado El PP sí que recupera Rocío Ruiz Que fue la consejera Bueno Fue la principal rival Orgánica De Juan Marín En la Junta de Andalucía Era la consejera De Igualdad En el primer ejecutivo De Juanma Moreno Y bueno Pues también Va a ocupar Su puesto En la RTVA Por otro lado Ha sorprendido Esta noticia Porque nadie se lo esperaba Especialmente Después de ver Que el canal Gol Lo han convertido En Golplay Un canal De fútbol Con series Y películas Que parece que Ya importa Más series Y las películas Que el fútbol Porque el fútbol Solo tienen El partido de primera Igual que un partido De boxeo No sé si les quedará ya Y lo de los dados Tampoco sé si les quedará ya Porque han perdido Los derechos De casi todo Y únicamente El programa De Manolo Lama Y Jesús Gallego El golazo De gol De fútbol Solo tienen eso El resto ya Van a ser series Películas Y cuando nos enteramos De eso Y ahora va Inmediato Aprovice Que va a abrir Un nuevo canal De pago Que arrancará Con el Mundial De Qatar Hay que ser Hay que ser Falta de estrategia Y Roury No es precisamente Un novato en esto Vamos a ver Si tienes un canal En abierto Que ya no es de fútbol Porque lo has reconvertido Pero si que Teóricamente Era de fútbol ¿Por qué no pones Estos Espacios de debate Que vas a poner En la televisión De pago Y estos partidos De fútbol Que has comprado Para la televisión De pago Contra ¿Por qué no los pones En abierto Que si tienes tu canal Que no tienes audiencia Y no tienes contenido Que darle Ahora tienes contenido Que darle Y seguro que Los partidos del Mundial Van a tener audiencia Seguro que sí Aunque sea un México Arabia Saudita Eso también lo ve la gente Vamos a ver Hay que pensar un poco Si tienes un canal En abierto ¿Para qué no pones de pago? Esto Bueno Sí Es que Lo que pasa es que yo lo digo Porque dirás Claro Esto no hace para ganar dinero Ya Pero es que tengas un canal En abierto De pago Vas a tener que pagar dinero Sí o sí Porque para que tú estés En la plataforma de Boafone Tú tienes que pagar a Boafone Para que te ponga en la plataforma Y si tú estás en abierto Vas a tener que pagar un dinero A Vertis Para que la señal Te la haga llevar a los hogares Entonces Bueno Igual puede ser también Que en este caso sea Boafone Hay pocos casos raros Por ejemplo Que Boafone paga por el fútbol Y no es que le paguen a Boafone Por tener el canal ahí Sino que Boafone Lo que paga por los derechos Pero es que en este caso Hablamos de un canal Que eso lo va a meter mundial Incluso puede que sea un canal Eventual Por eso me pregunto Si soy un canal eventual En vez de abrir un canal eventual Pon esas cosas en el canal En abierto que tienes Que lo tienes muerto de risa Y la gente se está quejando Porque ni siquiera Las series las ponen bien Porque los capítulos Los ponen desordenados Que es que No me lo estoy inventando Lo podéis leer Si no los comentarios Que tienen En el foro de Mundo Plus De la televisión De Gold Play Que es que Vamos Además Ponen desordenados Yo no me voy a quejar Del lenguaje de signos Porque vale Es verdad que A los que nosotros entendemos Escuchamos Y a los que escuchamos Y hablamos perfectamente Pues igual Nos molesta Entre comillas Que haya una persona Ahí haciendo gestos En el lado de la pantalla Pero no podemos ser egoístas Hay que pensar Que hay gente Que también quiere disfrutar De la serie Y tiene su derecho A poder disfrutarla Aunque sean sordos Por ejemplo Esas personas Como no pueden oír Pues tendrán que tener Un lenguaje de signos Para poder comunicarse Entonces en ese caso Si entiendo Que pongan esas series O películas Con lenguaje de signos Pero de ponerlo desordenado O de cortar Encima cortan Cortan trozos de escenas De la serie Bueno Yo no Esto es nada ahí Pero digo por lo que yo he leído Y eso es un comentario De mucha gente No de una persona solo Bueno El caso es que Según confirma El confidencial digital La compañía está negociando Con varias compañías Como Telefónica Orange y Weapon El desarrollo De un nuevo proyecto Que permitirá seguir Todos y cada uno De los partidos Del mundial Este nuevo canal Los aficionados Podrán disfrutar De todos los partidos De la competición Además de contenido Relacionado con el evento Como ruedas de prensa Entrenamientos Y programas de análisis Con comentaristas Y especialistas Del periodismo deportivo Español El mundial de Qatar Que recordemos Dará comienzo El próximo 20 de noviembre Con un partido Inaugurado Entre Qatar Y Ecuador A las 17 horas Bueno pues resulta Que Bueno Lógicamente Radio Televisión Española También va a dar Todos los partidos En abiertos No Todos no Va a dar unos pocos Que es una cosa Que con Mediaset Hay que reconocer Que lo hacía muy bien Mediaset Mediaset Te ponía todos los partidos Todos Ahora Radio Televisión Española Hace las cosas a la mitad No los pone todos Oye Que Radio Televisión Española La pago con mis impuestos Y no hacen bien su trabajo Bueno Ni quejo de mundial Realidad Me tendría que quejar De más cosas Me tendría que quejar De más cosas De la Radio Televisión Pública Que yo pago Yo pago Y si bien en España La pagáis todos vosotros También Por los impuestos Pero bueno Dicen que Las fuentes de Mediaset Confirman Que ha llegado Que ha llegado El momento Se darán a conocer Todos los detalles De este nuevo canal De Mediaset Eso sí Esperemos que no le vayan Como en Telefood Que en Telefood En Francia El canal Lo tuvieron que cerrar Porque no había Quien se abonara Para verlo Y bueno Y bueno Nos ha llegado Nos ha llegado También la noticia De que Ana Rosa Quintana Va a volver Este lunes Al programa De Ana Rosa Recordemos que La periodista Se había retirado En noviembre Del año pasado Debido A que ha estado Un año Luchando contra un cáncer Un proceso muy largo Con incertidumbre Con sentimientos Pero que ya Pues Que a la periodista Le apetece Estar de nuevo Ahí para contarlo Y Y nada Pues esto es Lo que ha Comentado Y nada Pues vuelve El 10 de octubre Parece que ya está Confirmado Ya no es ninguna mentira Parece que aún así Así que sí Que Ana Rosa Va a volver el lunes Y desde luego Que le Le deseamos Un buen regreso Les deseamos Que le vaya muy bien Y bueno También tenemos que hablar Del concurso De Christian Galvez Que ya tiene nombre Se trata de 25 palabras Es un El grupo de comunicación La productora Phoenix Audiovisual Ya trabaja En la preproducción De este nuevo concurso Indirecto Que es curioso Porque normalmente Los concursos Suelen y grabados En el que anónimos Y famosos Tendrán que demostrar Su destreza Adivinando y haciendo Que otros adivinen Diferentes palabras Es curioso Porque este concurso Recuerda mucho Pasapalabra En el que también Juegan famosos Y anónimos Bueno Aunque los anónimos También se vuelven famosos Porque al final Orestes y Rafa Ya son famosos también Ya son famosos En cierto modo Pero claro Son famosos por los concursos No son famosos Por ejemplo Por ser director de película Como ha ido Fernando Colombo Alguna vez O no son famosos Por presentar las noticias Como ha ido Elena Rezano Alguna vez O lo que sé Este tipo de cosas Pero vaya Tiene Incluso tiene más mérito Tiene más mérito De lo de Rafa Y Orestes Porque Bueno Más mérito A ver Dejeir una película También tiene mérito Presentar las noticias también Pero oye Que ellos se sepan Las palabras del diccionario Que sepan palabras Que en nuestro lenguaje Habitual no utilizamos Tiene muchísimo mérito Lo que hacen los concursantes Tiene muchísimo mérito También hay que decirlo Saber tanto y tanto Que yo me quedo sorprendido Vaya Se aprenden mucho Los concursos Por cierto Y nada Este concurso Va a tener Tres rondas Se estrenó originalmente En 2018 En Estados Unidos Y bueno Por ahí han pasado Famosos Pero bueno Son famosos Que yo no conozco Pero bueno El concurso Está basado En la versión televisiva De un concurso De juego de mesa Cuidado El programa Consta de tres rondas En la primera Un famoso Se le muestra Una lista Con cinco palabras Que su equipo Debe acertar En 45 segundos El presentador Permite emplear Un máximo De 23 palabras Para describir Las cinco de la lista Pero solo concursará Aquel equipo Que oferte Acertar La lista Con el menor número De palabras A su disposición El equipo Que gane La ronda Se embolsará 250 puntos En la segunda A los famosos Se les dan Las listas Que se les muestra Cinco grupos De tres palabras Las cuales están Divididas En diferentes niveles De dificultad Las palabras Verdes Son las más sencillas Y valen 250 puntos Las palabras Amarillas Son de nivel Intermedio Y valen 500 puntos Y las palabras Rojas Son las más difíciles Y valen 1000 puntos Aquí los equipos Tienen 45 segundos Para acertar Cinco términos Con solo 20 palabras Como pista Para su disposición El equipo Que acumule Más puntos Se lleva 1000 puntos Extra En la tercera Y última ronda El equipo Que ha llegado A la final Luchará Por un premio Metálico Que son 10.000 dólares En la versión Original Para conseguirlo Un integrante Del equipo Deberá dar Pistas A los otros Dos Con un máximo De 25 Para que adivinen 10 palabras Diferentes En un minuto Bueno Es curioso Y nada Les deseamos Suerte En esta nueva Etapa Christian Galvez Que vuelve Al horario Que había tenido Durante tantos años En pasapalabra El de las 20 horas Y bueno También comentamos Que hablamos Seguimos hablando De Telecinco Porque Atención Este viernes Ayer Viernes Y hoy Sábado Hay una huelga En informativos Telecinco Y en cuatro Al día Fin de semana Y es que Los trabajadores De la línea global De Cataluña Han sido convocados A una huelga En protesta Por las condiciones Salariales De la empresa El caso Es que Dependiendo De su éxito La huelga Se notará Más o menos En los citados Programas Aunque conviene Señalar que Solo han sido Convocados Los de la delegación Catalana Esto va a ser El día 7 Y 8 de octubre Lo que va a pasar Es que la huelga Se van a convocar Justo a la hora Del telediario matinal A la hora Del telediario De mediodía Y a la hora Del telediario De la noche Esto quiere decir Que no van a tener Conexiones en directo Pero si lógicamente La huelga Como no es todo el día Si va a haber Horas en las que Vayan a trabajar Por ejemplo Pueden hacer Una pieza de noticias A las 12 de la mañana Porque a esa hora No hay huelga Porque no hay De hecho ningún Informativo en directo Lo único Lo que si puede Perjudicar al informativo Es a la hora De hacer Conexiones en directo Que no van a poder hacerlas No se sabe Si habrá informativos Mínimos Servicios mínimos Pero es cierto Que conexiones en directo No habrían De esta forma Si que puede perjudicar Mucho A informativos Telecinco Porque por ejemplo Cuando se informó Por la tarde Del viernes De que De que Juntos salía Del gobierno De la Generalidad De Cataluña No van a poder hacer Conexiones en directo Por la noche Para informar De lo ocurrido Si podrían hacer Piezas grabadas Durante la tarde Pero durante la noche No van a poder informar De eso Bueno Y más sobre Telecinco El caso es que ya Hay fecha Para el estreno De quien es mi padre Se ha filtrado La fecha de estreno Del nuevo programa De Telecinco Que va a presentar Carlota Corredera Y va a ser esta noche A las 22 horas En concreto Su estreno sería Entonces En concreto Si En efecto Sale aquí Una imagen En la que se ve claramente Una imagen De cuatro Que es el mismo grupo En el que se ve Que será el sábado A las 22 ¿Quién es mi padre? Pues nada Concurso de Carlota Corredera En el que Abordará Historia De diversas personas Cuya existencia Es fruto de relaciones Extramatimoniales De hombres muy conocidos Que no han reconocido Su paternidad Ahí Julio Iglesias Igual tiene trabajo Estas personas Están seguras De quien es su padre Tienen pruebas Y respuestas Pero también Muchas preguntas Y un tortuoso camino Recorrido desde la infancia A lo largo de la entrega Y con ayuda De reportaje Las investigaciones Y el testimonio De expertos Familiares Amigos Y del propio Protagonista De sus madres También víctimas De estas insólitas Circunstancias ¿Quién es mi padre? Irá desgranando Las historias De estas personas Y el arduo proceso De demandas O pruebas de ADN Y pleitos Al que se enfrentan Para lograr El reconocimiento paterno Y los derechos Que conlleva Y también Tenemos fecha Para el esceno De Y ahora son soles Que es el nuevo concurso Nuevo programa De por la tarde De Antena 3 Hacía muchos años Que Antena 3 No tenía programa Por la tarde Por lo menos Hacía ya Como ¿Cuánto podía hacer? Ya 11 años Que no tenían programas Por la tarde En Antena 3 Y ahora son soles Se llaman Juego de palabras Con Ya es mediodía ¿No? Como Ya es mediodía O ya son las 8 Pues ahora De ya Y ahora Son ya Y ahora son sinónimos Y ahora son soles Que ya tiene fecha de estreno El caso es que va a llegar El próximo 17 de octubre Y el viernes 14 Se realizará El último programa Piloto con público Esto es una El programa piloto Es un programa Que se graba Previamente Del programa de estreno Para hacer pruebas Del programa De cómo iría Por ejemplo Yo no la mendi La pasado Tenía el programa Del ático Que al final No se ha estrenado Pero sí que se grabaron Programas pilotos Oye Esos programas pilotos Creo que deberían De salir a la luz Vale Son programas Que son de prueba Que tienen internamente Pruebas Pero oye No digo que tenga Que ser un programa Que se dé a la luz Justo una vez Que se grabe Pero pasado unos meses Un tiempo Para la gente curiosa Oye Sería curioso ver Como un programa piloto A ver cómo se haría Eso sí Este programa El programa de Logo del Pueblo Nunca ha tenido Programas pilotos Salió El primer día fue espontáneo Hasta el nombre fue espontáneo Que lo puso José María Pérez Que por cierto Lleva ya 7 años Y salía en este programa Bueno No hace casi Todavía 7 años Pero casi Yo ahí lo dejo Bueno El caso El caso Es que Ya han dicho Que el programa Se llamará Y ahora son soles De momento Si se Estén al 17 de octubre Yo tengo una duda Y es que las grabaciones De Boom Van a estar Hasta el 26 de octubre Entonces Si la grabación Es de Boom Si Boom Se va a seguir grabando Que es el concurso En el que se supone Que Es decir Si Boom se emite De 19 a 20 Se entiende Que Y ahora son soles Se emitirá también De 19 a 20 Porque es el programa Que va a sustituir a Boom Pero si Boom Va a seguir grabándose Una vez Su espacio lo ocupe Y ahora son soles Y ahora ¿Qué va a pasar con Boom? Esos programas Que se graban Cuando se emiten Porque se tendrán Que emitir en algún momento Que no es decir No como pasa palabra Desde L5 Que lo que se grabaron No pudieron volver a emitirse Bueno Volver a emitirse No llegaron a ver la luz nunca Si no Esos programas De Boom No sé Igual los ponen En el fin de semana Como pasó Cuando terminó De emitirse Ahora Caigo Que los últimos programas Los emitieron En el fin de semana Igual lo hacen así Boom hace un especial En el fin de semana Ya veremos Eso no es Lástima Que se termine Boom Eso sí Tenemos que hablar De las obras Del hotel de Piqué En el centro de Málaga Por esto Esta noticia Tenía que haber ido antes En la zona de cultura No la de televisión Pero bueno Las obras del hotel de Piqué En el centro de Málaga Desenteran un cementerio De época musulmana Sí, es que el futbolista Del Barcelona Gerard Piqué Bernabéu Pues estaba haciendo Un hotel Subconstructora En Málaga Y el caso es que Mientras que estaban Haciendo los trabajos Han encontrado Con que había obras Había obras Había ruinas Los trabajos arqueológicos Se ejecutan en el solar Sacan a la luz También una estructura Sin identificar Toda la información Será emitida A la consejería de cultura El caso es que Han desenterrado Un cementerio De época musulmana Con numerosos restos humanos Así como una estructura Que aún está por datar Y por identificar Recordemos que esta obra Se está produciendo En el lugar Donde antiguamente Estaba el cine Andalucía La última decisión No obstante Va a corresponder A los técnicos De la consejería de cultura Departamento Al que el ayuntamiento De Málaga Va a remitir Toda la documentación E información Disponibles Hasta el momento Así lo ha confirmado Al español de Málaga El concejal de ordenación Del territorio Raúl López Quien señala Que los técnicos Se restan importancia Al descubrimiento En cuanto al impacto Que pueda tener Sobre la nueva edificación Lo que ha aparecido Es un cementerio Y una especie De estructura Que no sabemos Lo que es Que parece Que no está bien Conservada Se mandará la información De la cultura Ha refrendado El edil Quien admite La posibilidad De que ello Pueda obligar A realizar ciertos ajustes En la pilotaje Del futuro hotel Por el momento No se ha cuantificado El número De restos humanos El solar del cine Andalucía Que fue comprado Por una empresa De pique a mediados Del año pasado Se sitúa A apenas unos metros De la pastilla De los viejos cines Astoria Victoria También demolidos Años atrás Bueno Lo cierto es que Será la circunstancia De que En las excavaciones Ejecutadas En este sector Los arqueólogos Desenterraron Restos de alrededor De un centenar De cadáveres Muchos de ellos Relacionados Con la conquista De Málaga Por parte De los reyes católicos Esto hace Que el hallazgo Actual Del que se tiene Conocimiento Desde hace Unas tres semanas Grande cierta relación Guarde cierta relación Con descubrimientos Previos En el mismo entorno Es curioso Y por cierto Tenía también Que preguntarme Si aquí habíamos Hablado La semana pasada Que no me acuerdo ya Si habíamos hablado De La semana pasada De un nuevo libro Que había sacado Arturo Pérez Reverte Que no sé Si habíamos hablado De ello Por eso Los voy a Confirmar Pero yo creo que no Por eso directamente Creo que Ni voy a buscar nada Y me voy a ir directamente A buscar ese libro De Pérez Reverte Que ya que hemos hablado De esto Pues también lo contamos Arturo Pérez Reverte Que de hecho Como hemos dicho Sacado un nuevo libro En este caso Se trata de Revolución Dice Una revolución Se hace matando Toda una revolución Auténtica Implica violencia El escritor Publica Revolución Una novela Sobre la primera Revolución Del siglo XX Él está Cada vez más lejos De las refriegas Pero aún ágil Para cruzar La zona abatida Un pueblo Con unos niveles De educación Tan bajos Como el español No puede sobrevivir Avisa Y tiene toda la razón Porque Vaya datos Que hemos comentado Al principio del programa Bueno pues sí Lo cierto es que Nos dice que Escribir Es una novela Escribir una novela Siempre es aprender Y sí En este caso Bueno pues Lo cierto Es que Para esta novela Pérez Reverte Se ha basado En una serie De cartas Que recibió El padre De su abuelo De un amigo Mi abuelo Era ingeniero De minas Tenía un amigo Que se fue a México Allí le pilló La revolución Y él le mandaba cartas Un día vi Que todo ese material Acumulado Daba fin A una historia Arturo Define México Como una mezcla Entre crueldad Y ternura Violencia Y simpatía México es maravilloso Siempre me ha fascinado Ha sido un año Maravilloso experimentar Sobre esta nueva novela Explica el escritor Había mucho caciquismo La gente pobre No tenía nada Para comprar Pancho Villa Era exultante Brutal Mujeriego Era un México Lleno de violencia Y descontrol Un país que no ha cambiado mucho Arturo Siente tristeza Todo eso Da una pena enorme Porque es un país Que merece una mejor suerte También ha dado Las claves Que utilizan a la hora De escribir una novela Que es dibujarla En una pizarra Para llevarla a cabo Hay escritores que van improvisando Otros como yo Necesitamos estructuras Antes de escribir nada Creo unos personajes Las historias Unas herramientas Antes de escribir una novela Sé cómo va a terminar Mi novela es fiel A la estructura que hago Y bueno Y bueno pues Ya vemos Una serie histórica La verdad es que va a ser muy Y será muy interesante Lerla Seguro que sí Así que nada De momento vamos a dar También paso por otra pata A los deportes Donde tenemos que hablar De que el Barcelona El Atlético de Madrid Y el Sevilla Se han complicado seriamente Su futuro En la Champions League Recordemos que el Barcelona Perdió 1-0 Contra el Inter El Sevilla Perdió 1-4 Contra el Borussia Dortmund Fue el último partido De Lopetegui En el banco de Sevilla Recordemos que Ahora Será el entrenador Nuevo Será Sampaoli Recordemos Recordemos eso Que va a ser Luego entrenador Del Sevilla Hasta 2024 Ha firmado por una temporada Y media Y que ya entrenó Al Sevilla Hasta la temporada 2016-2017 En este caso Recordemos también Que Sampaoli Es muy favorable A Pablo Iglesias O sea Podemos Ya lo dio a conocer Anteriormente Cae muy bien Pablo Iglesias Pero han pasado muchas cosas Desde que él no ha estado Aquí en España Bueno Pues sí También recordemos Que Sampaoli Estuvo entrenando A la selección chilena Sí En este caso La selección chilena Desde diciembre de 2012 A diciembre de 2016 Pues sí Bueno Pues nada Veremos entonces En este caso A Jorge Sampaoli Deseamos suerte En esta nueva etapa Aquí en Sevilla Y por otra parte Estamos hablando De otro equipo español Como es el Atlético de Madrid Que perdió Contra el club Brujas 2-0 Y se ha complicado Más todavía En Champions Pero este especialmente Porque está último de grupo El único que está Al contrario de todos Es el Real Madrid Que ganó 2-1 Al Shakhtar Donest En este caso Ganó 2-1 Y el Real Madrid Está líder De su grupo Y tiene muy fácil Pasar a los octavos de final De hecho ha ganado En todos los partidos El Sevilla Va a tercero Solo tiene un punto Y tiene al Borussia Dortmund Que está sexto Pero no sé Está segundo Con seis puntos Perdón Complicado lo tiene El Atlético de Madrid Situación peor todavía Está último Tiene tres puntos Aunque bueno Hay que decir también Que el Oporto Y el Bayern Y el Berkusen También tienen tres puntos El segundo Tercero y cuarto Tienen los mismos puntos Pero el Atlético de Madrid Tiene tres goles Diferencia de goles Menos tres Y el Berkusen Tiene menos uno Bueno Y también Es que más goles A favor tiene el Oporto Tiene tres goles a favor El Atlético de Madrid Y el Bayern Y el Berkusen Tiene dos Al final lo que más importa Son los goles a favor El Barcelona Pues Situación parecida De Sevilla No tan mala Pero parecida El Bayern de Múnich Primero con nueve puntos El Inter segundo Con seis El Barcelona Tercero con tres Y cuarto El Victoria Pilsen Con cero Entonces claro El Barcelona Está tercero Pero con tres puntos Está una victoria En puntos Bueno Entre otros partidos Que hemos tenido Así destacados Yo que sé Tenemos por ejemplo El Bayern de Múnich Tres Perdón Bayern de Múnich Cinco Victoria Pilsen Cero También tenemos una goleada Que le ha metido Al Ajax El Nápoles Nápoles seis Ajax uno También por ejemplo Liverpool Perdón El Juventus tres Maccabi Aifa Uno Manchester City cinco Copenhague cero Vinfica uno PSG uno Frankfurt cero Tottenham cero Marsella cuatro Marsella cuatro Sporting de Lisboa uno Salzburgo uno Dinamo de Zagreb cero Y Oporto dos Valle de Berkusen Cero Y el Chelsea tres Milan cero Y el Leipzig tres Celtic uno Liverpool dos Rangers cero También tenemos por otro lado Europa League Allí la Roma Perdió uno Dos Contra el Betis Ganó el Betis Ganó el Betis Y por cierto Decir también Que con elogios de Mourinho A Joaquín Fueblista del Betis Que por cierto Este no es un programa Joaquín el Novato Exitado de audiencia 29% Grandes datos Para hoy Más de tres millones de personas Se conectaron para ver El debut de Joaquín el Novato Y mucha suerte Que le deseamos En esta etapa televisiva También Otros equipos españoles El otro equipo español En la Europa League La Real Sociedad Ganó 0-2 Al Sheriff De Tiras Pó Nos acordamos del Sheriff El que ganó al Real Madrid Y al Santiago Benabéu Fue una cosa tremenda El Sheriff Y un equipo de Transnitra Que encima es un país Que ni existe Porque ni siquiera está reconocido Y ganó al Real Madrid Y al Santiago Benabéu Tiene mérito eso Vaya Tiene mérito O igual es que también Es que el Real Madrid No estaba bien Pero vaya Sea como sea Ganó el Sheriff Y al Real Madrid En su momento Y eso lo puede decir el Sheriff No todo el mundo puede decirlo Tenemos también Bueno pues Bueno No más destacado El Arsenal Al Caneo 3-0 Al Bodo Glimt El Fenerbahce 2-0 Al Aika Al Arnaca Olimpiakos 0-Karabaj 3 Rennes 2-Dinamo 1 Malmo 0-Union Berlin 1 Monaco 3-Trasbonds 1 Estrella Roja 4-Fenbacos 1 Stun 0-Razio 0 Zürich 1-PSV 5 Omonia 2-Manchester United 3 HJK 1 Ludo Goretz 1 Midland 2 Feyenoord 2 Bueno Pues esos son los resultados Y Friburgo 2 Nantes 0 Braga 1 Yunong San Goyas 2 Rennes 2 Dinamo de Kiev 1 Y bueno Pues esos son los resultados Y luego En la Conference League Tenemos el Villarreal Ganó a la Austria Viena 5-0 Dicen que Es que El nivel de esta competición Es muy bajo Demasado bajo Para el Villarreal Como más destacado Puede estar Puede estar también El West Ham Que ganó 0-1 A Landerlech Pero vamos El resto son equipos Bastante desconocidos Está el Molde FK 3 Shamrock Roberts 0 Pero bueno El Basilea 0 Sloan Vatislava 2 AZ 3 Apollon 2 Bueno El Slavia Praga 0 CFR Club 1 Colonia 0 Partizan 1 Rigas FS 0 Istanbul BB 0 Bueno Partidos así Y luego Teníamos que hablar De que Ucrania Se ha unido A la candidatura De España y Portugal Para el Mundial 2030 Consideran que así Pues se hace también Un gesto bonito Con el país Ucraniano Y de esta forma Pues también Bueno Pues tienen más posibilidades También de ganar Esa candidatura Para el Mundial 2030 Para organizarlo Porque recordemos Que las otras candidaturas Son de Son de estos países Que es muy poco probable Que también tengan Que vayan a ganar Tienen la candidatura De Uruguay De Chile Bueno Son países que La gente dice La gente dice En España eso Que igual No tienen demasiado Mucho interés En que La FIFA En que ellos sean candidatos Pero nunca se sabe Yo que sé Había Yo que sé Candidaturas Estaba Estaba La de Candidatura De Marruecos Para ser Ella sola Candidata Para 2030 Y también está La candidatura De Uruguay Argentina Paraguay Y Chile Pero aquí en España Dicen que es poco probable Pero vaya Que creen que es más probable Que sea De España Portugal Y Ucrania También un poco Por el favoritismo Que hay aquí en España Lógicamente Si está Ucrania Pero bueno Si está España Perdón De esta forma De esta forma España Tendría 11 sedes Portugal 3 Y Ucrania 1 Creo que es muy Creo que está muy compensado Porque de hecho Ucrania ya está más grande Que España También entiendo Que 2030 Quién sabe Cómo estará la situación Igual el mundo Ha dejado de existir Porque claro Ucrania está en guerra Y Ucrania en 2030 Ve cómo está también Yo creo que Dejar solo un estadio En Kiev es poco También un estadio En Donest Que está el Shakhtar Donest Es un equipo conocido Igual no te digo Otra ciudad Porque igual no son tan conocidas Algunas han hecho más conocidas Por la guerra Pero no por otra cosa Pero también es verdad Que en Donest Está la cosa muy rebelde Porque está justo en el Donbass Y es una peligrosa Entonces igual Han elegido solo Kiev por eso En Portugal Serían las sedes Dos en Lisboa Y una en Oporto Lógico Aunque yo creo que faltarían más Está también en Varada Equipo conocido Igual en el sur En Algarve También faltaría otro equipo Por ejemplo El Portimao Y en España Pues sí que también Hay varias candidaturas Ya confirmadas Decían que Andalucía Sería en Sevilla En La Cartuja Y en Málaga En La Rosaleda En Las Palmas De Gran Canaria Al Estado de Gran Canaria En Gijón Sería en Molinón En Gijón El Molinón Recordemos En Vivao San Mamés Bueno esto no está confirmado Estadios candidatos Estadios candidatos a sede mundial 2030 Igual alguno se cae Porque está Cornella El Prat Y Barcelona Parece que puede que se quede Solo Barcelona De La Coruña Y Vigo Pues igual solo se queda Uno de los dos En Madrid El Santiago Bernabéu Y el Guanta Metropolitano El Murcia La Nueva Condomina En Valencia Luego Mestalla Si por ejemplo Se han quedado Ah bueno también está En Zaragoza La Romareda Hombre la Romareda Ya me parecía A mí raro Que hubieran dejado fuera ese Si me parece raro Que dejen fuera El José Zorrilla José Zorrilla Está en un estadio importante El Mundial del 2000 Perdón Del 1982 Sí que estuvo Con el José Zorrilla Bueno Igual no te digo El José Rico Pérez De Alicante Que es donde juega Hércules Pero bueno Por lo menos deberían Deberían poder jugar Bueno Pues nada De momento eso por allí ¿Qué más tenemos de fútbol? Sí También tenemos que hablar De que El Jeque Altani Ha recurrido Y podría retrasar Su declaración Hasta dos meses más Él estaba citado En un principio Para el próximo 17 de octubre Como límite Pero mientras se resuelve El procedimiento Queda suspendida Y es que parece Una historia interminable Ahora Ahora hay más novedades Y resulta que Los abogados de Altani Y sus hijos Han emitido a la audiencia Provincial de Málaga Un nuevo recurso De apelación Ante la providencia Emitida por la jueza El pasado mes de septiembre Mientras se resuelve Este procedimiento La situación Queda suspendida Según afuentes consultadas Altani Y sus hijos Podían retrasar Su declaración Hasta dos meses No hay que olvidar Que la titular Del juzgado de instrucción Número 14 de Málaga Ordenó activar La orden de busca Y captura Siempre y cuando El jefe Y sus hijos No acudiesen a Málaga La fecha acordada La defensa catarí Considera Que la argumentación De la jueza No se sostiene En el documento Su abogada Expresa Que los representados Para su forma De declaración Estaban pendientes De tramitación De la comisión Rogatoria Remitida A las autoridades Cataríes Precisamente Con la finalidad De la toma De declaración Bueno Los abogados De Altani Insisten en que Cuando se dictó La providencia Citando a sus Mandantes No existía Constancia alguna De la respuesta Del estado De Qatar A la comisión Rogatoria Y que se precipitó Al citar su presencia En Málaga No hay que olvidar Que la respuesta Posterior Según la defensa De Altani A esa petición No fue clara Ya que el domicilio Facilitado No era válido De nuevo Bucle institucional Y tiempo ganado Por los Altani Desde luego Y luego Tenemos que hablar De motor Porque la Fórmula 1 Se ha confirmado Que ha aprobado 6 carreras Al sprint Para 2023 Como diría Mi primo Jesús La carrerita sprint Bueno Allí tenemos que decir Que es una carrera Que se hace los sábados Que se hizo por primera vez En 2021 Bueno es una carrera Que se hace los sábados Pero que no es la carrera oficial Es una carrera Previa Lo que pasa es que Como carrera a carrera Solo puede haber una Aunque esta sería Sería como una carrerita Pues le llaman sprint Como un sprint Como lo que hacen los corredores ¿Verdad? En los maradones El sprint final El sprint Es el Dar todo lo que puedas Bueno Pues en este caso Es como una carrera Pero carrerita Porque es como la mitad De lo que dura la carrera Del domingo Dura la mitad Bueno Y en este caso Pues solo recibirían puntos Los tres primeros clasificados Sumarían Dos, tres, dos, uno Respectivamente Perdón Mientras que Eso fue en el 2021 En 2022 Puntuaba Hasta Hasta el octavo Con ocho puntos Para el primero Y uno para el octavo Y la Fórmula 1 Todavía no ha anunciado En que seis grandes premios Se disputarán Las grandes sprints Los sprints De 2023 De momento El único Brasileño El circuito brasileño Es el único Que repite En el calendario De 2022 Recordemos Que En el año Sobre su estreno Se celebraron En Silverstone Monza E Interlagos Este año 2022 El único Que repite Es Interlagos Bueno Pues nada Enhorabuena Para los amantes Del motor Y de este deporte Recordemos De momento Gran premio De Singapur Lo ganó Sergio Pérez Cuarta victoria De su carrera Con un segundo Charles Leclerc Y tercero Carlos Sainz Fernando Alonso Tuvo que abandonar Por problema de motor La verdad es que La fiabilidad De los alpines Este año Está siendo Más que cuestionada Incluso McLaren Ha recuperado La quinta posición De esta forma La cuarta posición Perdón De esta forma Alpines baja La quinta En un año Que no está siendo Nada bueno Para los de Fernando Alonso Pues su noda Tampoco terminó La carrera Y bueno Es curioso Su noda Ha tenido mucha polémica Últimamente también Con aquel circuito Verdad En el de En el de Gran premio De Países Bajos En el cual El coche lo paró Una vez Que decía Que la rueda No estaba bien atornillada Después lo tuvo que volver A parar Ahora de verdad La verdad es que Últimamente La Fórmula 1 Está muy loca Hay que desconocerlo Por esta parte Max Verstappen Fue séptimo En una carrera Que no le fue Muy bien Que digamos Y bueno Eso es Lo que Sucede En este caso También tenemos Aquí las opciones De que tendría Que hacer Verstappen Para que fuera Campeón En el gran premio De este fin de semana Que se celebra En Suzuka En Japón Que por este circuito Muy importante Sería muy emotivo Para Red Bull Ganar aquí Ganar aquí Max Verstappen Su título Como campeón Del mundo El segundo Debido A que Bueno Es de donde es Honda Que de hecho Red Bull va con motores Honda Será el 9 de octubre Eso sí A las 7 de la mañana Hora peninsular española Habrá que madrugar ese día Quien quiera ver la carrera En directo Bueno Pues resulta Que en este caso Verstappen Es campeón Si es primero Con vuelta rápida A ver Si acabara primero Con vuelta rápida Leclerc tendría que ser Tercero o peor Si es segundo Con vuelta rápida Bueno Si es primero Ah no Perdón Eso Verstappen Será campeón Matemáticamente Si es primero Y acaba con vuelta rápida Ahora Si es primero Y no acaba con vuelta rápida Leclerc tendría que ser Tercero o peor Si acaba segundo Con vuelta rápida Leclerc tendría que ser Quinto O peor Y Sergio Pérez Cuarto O peor Si es segundo A secas Sergio Pérez tendría que acabar Cuarto Sin vuelta rápida O peor Y Leclerc Quinto Sin vuelta rápida O peor Y acabando tercero Con vuelta rápida Leclerc sexto O peor Sergio Pérez Quinto O peor Y tercero A secas Leclerc séptimo O peor Y Pérez Sexto O peor Bueno hay así Opciones hasta como si queda sexto Pero bueno Es muy largo de leer Y de contaros Igual ya os pediríais Pero bueno Que ya Max Verstappen Incluso ya depende del mismo Primero De vuelta rápida Campeón del mundo Sería genial para Red Bull Y por cierto Ferrari ha sufrido el robo de 7 GB de información La marca italiana asegura que no ha habido ataque a sus sistemas Que los documentos sustraídos han sido publicados en internet Resulta que Ramson XX Una banda cibernética Reivindicado el ataque a Ferrari Que se ha publicado en la web Red Hot Cyber En total se trata de 7 GB de datos del fabricante italiano Entre lo que se encuentran documentos internos Fichas técnicas Manuales de reparación Y otro tipo de documentos También como ha explicado el medio italiano Corriere de la Sera Aunque se desconoce si entre la información sustraída Hay datos del equipo de Fórmula 1 Ferrari ha hecho un comunicado sobre lo ocurrido En el que asegura que no existe una evidencia De violación de sus sistemas E informa que no ha habido interrupción de su negocio y operaciones Asimismo Asegura que ya se trabaja en identificar a los culpables Y que tomará todas las acciones necesarias No es la primera vez que Ferrari sufre un ataque de ese tipo Anteriormente EBS Otra banda cibernética Atacó a Speronispa Una empresa de suministro de componentes de coches deportivos En este caso Se hicieron públicos datos de Ferrari, Lamborghini y Maserati Van en serio estos señores Y luego también cuidado También porque las W series La Fórmula 1 de mujeres Podría no terminar la temporada Por problemas económicos Y es que la Fórmula Conocida como Fórmula 1 femenina Vive un momento de grave crisis económica Que amenaza con parar la tercera temporada Desde su creación Y el deporte femenino Sigue viviendo una realidad De la que no puede escapar Y está intrínsecamente relacionada Con los problemas económicos Necesita generar un potencial económico Considerable por sus propios medios Para poder sobrevivir Y consolidarse como un producto atractivo Para los aficionados Y para las marcas Este objetivo es algo Que no han conseguido las famosas W series Y es que Atraviesa una potente crisis económica Esta competición surgió hace tres años Con el objetivo de impulsar El deporte femenino Y para facilitar la llegada De mujeres a la élite del motor Así se podría vivir una puerta Al sueño de que hubiera Por primera vez Una fémina Entre los mejores pilotos De la parrilla Del gran circo Algo que por otra parte Se mantiene aún lejano Sin embargo Después de poco más de dos años Las W series Están al borde de su extinción De hecho No hay confianza De que puedan terminar Ni siquiera la presente temporada A principios de septiembre Presentaron el balance de cuentas Del último curso Al 31 de diciembre de 2021 Las pérdidas ascendían Hasta los 8,3 millones de euros Además Todo hacía indicar Que esa deuda Crecerá todavía más En el 2022 El diario de Telegraph Ha informado De que la presente temporada Está en serio riesgo De suspenderse Antes de que llegue a su final Una noticia Que ha sido confirmada Por el portal especializado Soymotor.com La dirección del campeonato Asegura que Debe sumas significativas De dinero Y esto ya ha tenido Sus primeras consecuencias El próximo gran premio De Singapura Al igual que la Fórmula 1 Y el personal Desplazado hasta allí Ha sido prácticamente reducido Para intentar Abaratar costes Hay multitud de empresas Que siguen esperando Que se les paguen facturas Que rondan los cientos De miles de euros Un agujero Que promete crecer Desde aquí Hasta que se termine O se pare El campeonato Los acreedores Ya lo dan más margen Y su fundadora Catherine Von Muir Asegura que ya el año pasado Tuvieron serios problemas Para poder llegar Al final de temporada La crisis económica global Acentuada por la guerra Entre Rusia y Ucrania Y la depreciación De la Libra Han complicado Más todavía La situación La esperanza Se empieza a agotar En el entorno De las W Series Y nada Dicen que han tenido Dice Catherine Von Muir Que han tenido Muchas conversaciones Ahora mismo Y se sienten optimistas Y dicen que han tenido Que luchar Desde el primer día Ha sido una batalla Desde siempre Pero son luchadores Por el camino Hacia el desastre Las W Series Han perdido a uno De sus mayores socios En una empresa americana Que decidió romper Su contrato Justo después de firmarlo El Mundial Se compone de 8 carreras De las cuales Ya se han disputado Un total de 5 La sexta Llega hace fin de semana En Singapur Una cita En la que Jamie Chadwick Podría proclamarse campeona Y sí Pues nada De momento Faltan 2 citas Las de Austin y México Pero ahora mismo Su fundadora No se ve capacitada Para que se podrían Correr Las 8 pruebas al completo Una lástima Esperemos que se pueda solucionar Cuanto antes Y que de verdad Que lleguen a tener Alguna forma de celebrarse ¿No? El deporte femenino También debe tener su oportunidad Y en MotoGP El gran premio de Tailandia Lo ganó Oliveira Seguido de Miller Y de Bagnag Y a Marc Márquez Acabó Bueno Marc Márquez Es que no terminó La carrera Pero terminó Clasificó Quinto Al final Bueno Eso por lo menos En MotoGP No se si tenemos Este fin de semana Tenemos carrera En MotoGP No Habrá que esperar El 17 de octubre En el gran premio De Australia Allí En el circuito De Phillip Island Allí Bueno Que nada Dice que El MotoGP Se expande En un país De más de 178 millones De motos No se si se refiere Al gran premio De la fabricante De Mandan Un gran premio De la India Y el circuito De Booth A 40 kilómetros De Nova Delic Verá Marc Márquez Cuarta Raro Y compañía Parece entonces Que llega A la India La MotoGP Recordemos que Por otro lado Gran premio De moto El Moto La Nalaon No se va a celebrar El año que viene Yo creo que es una decisión Equivocada El 2024 Si que volverá Pero el año que viene No habrá gran premio De Araguan En MotoGP Creo que es una lástima Porque es un El circuito Yo creo que merece la pena Y Y Y ya está Creo que tenemos Otra noticia Pero Por lo que sea No me sale Lo veo raro Pero bueno No, no Pues nada Nada No tenemos más noticias Pasamos ya a las recomendaciones Y si En efecto La canción de la semana No puede ser de otra forma Tenemos que recomendar La canción Con la que Jesús Quintero Loco de la Colina Introdució a sus programas Con la que también Hacía sus reflexiones Idea que por cierto Le ha tomado E.Q. Jiménez Para su programa Cuarto Milenio Que siempre se despide Haciendo una reflexión personal Con esta canción de fondo Se trata De Shine On Your Crazy Diamonds De Pink Floyd Escrito Shine S-H-I-N-E On Your Crazy Con Y Diamonds Digo Por si alguien quiere buscarlo No sabe como se dice Bueno Se publicó en 1975 Se grabó entre enero y julio De 1975 Es una canción Que dura 26 minutos ¿Cómo es posible? A ver Esto parece una obra De música clásica Vamos a ver Es que es una canción Que tiene Tiene nueve partes Tiene la primera parte La primera parte Es la que utilizaba Jesús Quintero La que utiliza Iker Jiménez Es que tiene más partes La que utiliza Es la de Desde el minuto cero Hasta el minuto 3.56 Se trata De Bueno Comienza con una intro In fate De un pad de simpetizador Denso Creado Con Bueno Sonido de dedos mojados Recorriendo el filo De copas de vino Con diferentes cantidades De agua Reciclado de un proyecto Anterior conocido como Household Objects Seguido por pasajes De un lastimero minimog Y un largo solo de guitarra Tocado por David Gilmour En una Fender Stratocaster Usando una suave distorsión Y reverberación La armonía cambia De sol menor A re menor En el minuto 2.26 Después cambia A do menor Y de nuevo A sol menor Esto se repite Y la parte termina Con el pad de simpetizador En Freight También han tenido Varias ediciones Pero bueno Lo cierto Es que sucedieron Dos cosas muy extrañas Durante la grabación Del álbum Wish You Were Here Ambas involucrando A la canción Shine On Your Crazy Diamonds Según David Gilmour Y Nick Manson De Pink Floyd En el episodio Wish You Were Here De In The Studio With Rip Bird La banda grabó Una toma satisfactoria Pero gracias a una Consola instalada En Abbey Road Un eco excesivo De los otros instrumentos Sobre la batería Hicieron que la banda Lo regrabara Nick Mason dijo Que con la invención De 18 pistas Y la cinta De 2 pulgadas Se creía por mucho tiempo Que habría problemas Dando una cinta Tan grande Consecuentemente Cuando tocábamos Estas piezas Lo hacíamos De principio a fin Especialmente Roger y yo Por tocar La sección rítmica Lo que sería Colocado primero Esto era un trabajo Bastante difícil Porque todo Tenía que estar bien En el otro incidente Un hombre Fornido Con la cabeza Y las cejas Completamente afeitadas Vistiendo una chaqueta blanca Zapatos negros Y llevando consigo Una bolsa De plástico En las manos Entró al estudio Mientras la banda Grababa Shine on your crazy diamond Aunque Nick Mason Ha declarado Que no está del todo seguro Si fue la grabación De esta canción En particular En la que el hombre Entró al estudio La banda no lo pudo Reconocer por un tiempo Cuando de repente Uno de ellos Se dio cuenta De que era Sid Barrett Para ese momento Barrett había ganado Mucho peso Y Y bueno Lo cierto es que Se había afeitado su pelo Se había rapado Y sus cejas Y su ausencia Durante 5 años Hizo que sus compañeros Se tomaran un tiempo Inidentificados Finalmente Se dieron cuenta De quien era Con lo cual Roger Waters Y Richard Wright Quedaron tan apenados Que se quedaron En llanto Entonces Aparentemente Cuando tocaban Shine on your crazy diamond Barrett se paró Y dijo Bueno Cuando me pongo mi guitarra El tecladista Rick Wright Dijo Y por supuesto Él no llevaba Ninguna guitarra consigo Y dijimos Lo sentimos Sid Ya grabamos las guitarras Cuando le preguntaron Que pasaba Sobre Shine on your crazy diamond Barrett dijo Que sonaba un poco vieja Él fue recibido Con entusiasmo Por la banda Por la banda Pero posteriormente Se fue duramente La improvisada fiesta Por la boda De David Gilmore Que coincidió Con ese día Esa fue la última vez Que el resto de la banda Lo dio Bueno Decir también Que Bueno El caso es que Coincidentemente Años después Durante la producción De la película De Alan Parker De The Wall Dicho suceso Se vio reflejado Evidentemente El personaje principal Pink Gradualmente Pierde la noción De la realidad Traduzándole Un estado depresivo Y desinteresado Justamente de la misma manera En la que Sid Perdió el juicio Y su estabilidad Al punto del colapso emocional Pink pierde la cordura Completamente Hasta el punto En el que se rasura El cuello cabelludo Y las cejas Completamente El suceso Durante la grabación De Shine on your crazy diamond Fue tan determinante Que posteriormente Se vio reflejado Durante otros proyectos De la banda Cuando se reinterpretó Confortably Nump Dentro de la película The Wall Se vio Se ve claramente Que era una canción Que hace alusión Al abuso de superfacientes Que Sid Y estos integrantes De la banda Frecuentaban Por otro lado Rick Bright Comentaría Fui al estudio En Abbey Road Roger estaba sentado Mezclado en la consola Mezclando en la consola Y yo vi a ese gran tipo calvo Sentado detrás de Roger Y no pensé nada de él En aquellos días Era normal Que personas extrañas Vagabundearan En las sesiones Entonces Roger dijo ¿Sabes quién es ese tipo? Y lo sabes Es Sid Eso fue un gran shock Porque yo no lo había vuelto A ver en 6 años Bueno Sid Barrett Es que falleció en 2006 Pero vaya Que su fallecimiento No tenía nada que ver Con esto Porque lógicamente En 2006 La canción estaba Ya más que grabada Obviamente Estaba más que grabada Y nada Pues esta es Buena canción Para recordar Al loco de la colina A Jesús Quintero Grabada en 1975 Recordemos Vale Tiene 9 partes de la canción Así que esto da Casi como para una orquesta Bueno En la película de la semana Os recomendamos Locuras de verano Una película dirigida Por David Lean Y protagonizada Por Catherine Hepburn Y Rosano Brasi De 1955 Se trata de una Primera producción De Lean Realizada fuera de Inglaterra Y con actores extranjeros En los que se encontraba Una estrella internacional Como Catherine Hepburn Además Lean dio por primera vez Un paso fuera de los estudios Realizando el rodaje De la película Integramente En Perdón En exteriores ¿La película de qué va? Pues va de que Una turista americana Soltera de 40 años Llamada Jane Llega ilusionada A Venecia Con una romántica imagen De la ciudad en su mente Cree que allí Encontrará El ansiado amor negado Hasta ahora Sin embargo Lo que encuentra Es una urbe abarrotada Y sucia Donde todo le recuerda Su soledad Hasta que un anticuario Renato Se fija en ella Tras una escasa resistencia Jane acepta la aventura Descubriendo poco después Que Renato Está casado Y es padre Decepcionada Trata de dejarlo Pero no puede Aceptando la situación A Renato Ambos viven Un romance Más apasionado Que romántico Hasta la patria De Jane Poco día después Dirigida como decimos Por David Lean Y bueno Pues protagonizada Por Catherine Hepburn Una película De 1955 Rodada en inglés E italiano Producida Por Lopper Films Y bueno Pues nada Sería una película Más bien de drama No digamos Tuvo el premio De la mejor dirección En el New York Film Critics Circle Awards Y también el top 10 Mejores películas del año En National Board of Review Fue candidata A mejor dirección Y mejor actriz principal En los premios Oscar Y nada Pues eso por ahí Luego En el lugar de la semana Nos vamos a ir Hasta Baños de Montemayor En la provincia de Cáceres Una población Que tiene 749 habitantes Pero que es conocido Especialmente Por sus baños termales De origen romano Allí Bueno Allí Bueno Está casi en el límite Con Salamanca Pero es cierto que Allí Bueno pues Los testimonios más antiguos De este Municipio Datan de la época romana Y se relacionan Con la existencia De una fuente De aguas termales De la calzada romana Los distintos autores Que han estudiado La calzada romana Denominan Vía de la Plata No han logrado Ponerse de acuerdo En cuál sería El nombre de esta población Identificándola Con Unos con la mancia De Cecilio Vico O Caenolico Caelionico Otros con Banion O Acuae Caperensis La calzada Reconserva Su trazado En dos grandes tramos Situados en las entradas Norte y sur De la población El pavimento Empedrado Del tramo norte Con cerca de 2 km De recorrido Fue objeto De una restauración En 1973 En este tramo Donde comienza El acceso Para superar El puerto Pueden verse Dos ejemplares De alcantarilla Así En el balneario Actual Se conservan Restos De temas medievales Y una inscripción Dedicada a las ninfas Caparenses Y un miliario De trajano Y otro de Adriano Pertenecientes a la vía De la plata Que pasa al este Del pueblo Además El puente Del cubo Sobre el río Baños Del que se conserva Parte del arco Y arranque De los pilares Tiene ese origen Y estaba relacionado Con una vía secundaria Que partiendo De la vía De la plata Tomaba dirección oeste Bueno Es un poco de historia Pero vaya Que allí Como decimos Os podéis quedar Especialmente Con las Bueno allí Por ejemplo Los balnearios Como decimos El edificio del balneario Fue construido Durante el siglo XIX Sobre una fuente Termal Utilizada durante La época romana Estando catalogado Como bien de interés cultural Hay que decir Que en este pequeño pueblo Sus habitantes Cuentan con dos balnearios Separados Como la carretera N630 Que une Gijón-Sevilla En la antigua vía de la plata El primero Construido en el siglo II A.C. Por los romanos En el que militares Funcionarios romanos Y sus habitantes Disfrutaban ya de sus aguas Para calmar sus dolores Y Y bueno Pues eso es En 1951 El gobernador civil De la provincia de Cáceres Suprimió la cesión De 1833 Transcediendo El ayuntamiento De baños Como órgano Representativo De los vecinos Las aguas del balneario Se clasifican Como sulfuradas Sódicas Y oligometálicas Y la temperatura De su urgencia Es de 43 grados Las aguas termales De los dos balnearios Proporcionan Spas Circuitos Y otros tratamientos De salud Y belleza Que estos ofrecen También se puede ver Un molino de agua Cuenta con Uno de los pocos Molinos de agua Que quedan en funcionamiento En nuestro país Y que se pone en marcha Un día a la semana Para que los visitantes Observen su funcionamiento Demás disfrutarán De las maravillosas vistas De la naturaleza Donde se encuentra Construido este edificio De piedra y madera El trazado urbano Del pueblo Permite observar La estructura tradicional De los edificios De la zona Destaca la artesanía Tradicional Que elabora Cestas y cestos De castaño Y Bueno La calzada romana De baños Tras su restauración Queda apta Para realizar Las largas caminatas A través de ella Y conversar Con los peregrinos Que se dirigen A Santiago de Compostela A través de la Vía de la Plata Allí en este pueblo También se celebran Varias fiestas Está por ejemplo El Termarium Que cada fin de semana De la segunda quincena De marzo Es la fiesta De inauguración De la temporada Termal De baños De Montemayor Donde los propios vecinos Recrean escenas De la vida romana Para rememorar El origen romano Del balneario De baños De Montemayor Y ofrecen Numerosas actividades Para dar la bienvenida A los visitantes De este bonito municipio Del valle De del Ambroz Enclavado En la ruta De la plata También está La fiesta De San Isidro El 15 de mayo La fiesta De los mayores En agosto Santa Rosa De Lima El 23 de agosto Y San Ramón No Nato El 31 de agosto Cuenta también Con el pueblo deportivo Municipal José Calderón Las piscinas Municipales Y el equipo Y el equipo de baloncesto Para la liga Eva Baños De Montemayor Villa Termal Eva será de baloncesto Siga Perdón por la luz Lo que me estoy viendo Por la tele Que se ha ido Ha estado ahí dudando La luz Apagando Y encendiéndose En el restaurante De la semana Nos vamos hasta El mesón La Brasa Es un acogedor Restaurante Donde cuidan La calidad De higiene Y bienestar Del cliente Y se dedican A prestar Un servicio esmerado De servicio De hostelería Con un equipo De profesionales En la cocina Típica Extremeña Con barrilla De leña Recordemos Que se encuentra En Se encuentra En Hermas En Hermas Si no recuerdo mal Bueno Allí se pueden encontrar Platos del mar Lubina La Brasa Con tomate Con casal Romero Dorada La Brasa Con verduritas Salteadas Salmón La Brasa Con salsa Dantartan Esparagos Tijeros De la huerta Pues parrillada De verduras Ensalada De aguacate Langostinos Ensalada De naranja Con crujiente De jamón Y queso fresco Con nueces Ensalada De tomates Variados Con anchoas Y albahaca Fresca Ensalada De zorón Goyo Ensalada Mixta En carnes Cerdo ibérico Secreto Carrillera Presa Solomillo Magro Pluma Y lágrimas De hernera Entraña Churrasco Entrecote Solomillo Y chuletón De cordero Chuletillas Y mollejas Y pollo Alitas Y churrasco Y bueno Pues concretamente Se encuentran Hemos dicho En Herbas En la provincia De Cáceres En el Travesía de España Número 7 10700 De Herbas En Cáceres Y está abierto Normalmente De 9 a 0 horas Pero cierran Los martes Eso sí Y nada Pues dicho Esto El teléfono 607 66 7545 607 66 7545 Y dicho esto No voy a dar paso Ahorita bien todos Porque es que hoy Me he comido el tiempo Entre tantas cosas Ya estamos Otra vez Dejándonos fuera Don Manuel Hombre José María García Pues gracias por haber venido Pero es que Me quedo sin tiempo Y es que te diga ¿Cuánto más va a durar Esto? Bueno Esto no va a durar En función de lo que yo quiera Va a durar Va a durar En función De lo que las noticias me digan Básicamente Lo que las noticias Hay muchas esta semana Puedes hablar despacio Si no No Esto porque te crees Que es una cuestión De ocio ¿Acaso no hay gente Que le encantaría Poder Hablar Con nosotros? Pues sí Desde luego No lo dudo Además Habrá que dedicarle Un especial A que caben todos A Jesús Quintero Desde luego Maestro de Rosaya Gran periodista Profesional Que inventó Una forma De hacer entrevistas A mí me entrevisto Y es de los pocos Entrevistadores A los que tengo respeto Por eso hice mucho de él De Jesús Quintero De nada José María Te espero otro día Gracias por haber venido Pero es que te espero otro día Buenas noches Y saludos cordiales Muy bien Pues a ver José María Y nosotros nos despedimos Muchas gracias por habernos visto O escuchado Sabéis que estamos en Twitter Arroba Canal Manolo En nuestro servidor de Discord Dos vías de comunicación Por las que nos podéis enviar Lo que vosotros consideréis Que tenemos que contar aquí Y no hemos contado Porque no nos hemos enterado Vosotros también nos podéis Comentar vuestras noticias Denunciar Hacer denuncia Así que Nada Pues esto es Muchas gracias por habernos visto Escuchado Esta semana Que nos hemos quedado huérfanos En el otro loco Nos hemos quedado sin el loco De la colina Por desgracia También nos hemos quedado sin Ángel Casas Los años pasan Yo estoy seguro que Todavía algunos años Podrían haberse ido viviendo Pero es verdad Que esto depende del cuerpo De cada uno Y de las enfermedades Que tengamos O no tengamos La suerte de tener Así que nada Eso que no tengamos La suerte de tener Porque no tener enfermedades Es tener suerte Y ser afortunado Y deberíamos darnos cuenta A los que estamos perfectamente Aunque tengamos Con un resfriado Eso es pecata minuta Comparado con lo otro Así que Me despido En este fin de semana Tan importante Gracias por habernos visto Escuchado Salud y suerte Volveremos la semana que viene Y sabéis Como siempre Un mensaje muy importante Sed felices Cuanto más mejor ¡Suscríbete!